Bueno, pues nada, buenos días a todos. Es un gusto tenerlos en este 2022 iniciando nuestras sesiones del Severe Live. Tenemos un nuevo Hub. Sé que al inicio va a ser un poquito diferente a lo que veníamos acostumbrados, pero vamos a entregarles pues como todas las herramientas para que puedan disfrutar de este nuevo espacio creado especialmente para ustedes, en donde vamos a tener pues como toda la información del Severe Live en un solo espacio. Es un poco más interactivo, es de tipo conferencia. Igual estamos a prueba de esta nueva plataforma. Entonces su retroalimentación va a ser muy valiosa para que veamos y continuamos en marzo con esta vista, con este nuevo diseño que queremos entregar, o si se sienten más cómodos como lo veníamos manejando el año anterior. La idea es escucharlos, entregarles cosas diferentes también, igual que en las sesiones que tenemos preparados este año para ustedes, pero siempre pues basándonos en lo que ustedes quisieran y la experiencia que ustedes quieran tener con nosotros, ¿vale? Bienvenidos, un nuevo 2022 con sesiones diseñadas para ustedes y dejo con Tati para que también les pueda dar la bienvenida. Muchas gracias Karen. Buenos días a todos, gracias por acompañarnos. Este, recibimos cualquier comentario que, como decía Karen, nos quieran dar sobre esta nueva dinámica que vamos a tener en 2022. Nada más quisiera agregar que este, para nosotros es un gusto continuar con este programa. Si conocen colegas, si son de biblioteca, si son maestros, toda la comunidad académica puede ingresar a estas diferentes actividades, por lo cual los invitamos a que nos acompañen este año también en nuestro programa del Severe Life 2022. Y bueno, pues al finalizar la sesión también les vamos a estar solicitando algunos datillos para su certificado de asistencia, ya también nos acompaña Laura, entonces también les cedo la palabra. Que disfruten la sesión, recuerden que nosotras somos sus consultoras para lo que sea que necesiten y pues me alegra mucho ya volver a verlos y a escucharlos y a leerlos. No sé si Laura... Creo que los escuchan, ¿me escuchan bien? Escuchámoslo. Creo que mi cámara, entre que pongo mi cámara y mi voz no vamos a compaginar, pero creo que sí quiero aprovechar también para darles la bienvenida, como Karen y Tati ya lo comentaron, creo que es una oportunidad para esta nueva plataforma, démosle una oportunidad, tratemos de acostumbrarnos, creo que a lo mejor al principio va a ser difícil, pero nos parece que es una plataforma muy interesante porque les da la visibilidad de todas las sesiones y creo que eso va a ser muy importante para ustedes, para que tengan toda la información en un solo sitio y pues para nosotros también es una plataforma nueva y creo que vale la pena experimentar con ella y por supuesto que esperamos su retroalimentación. Mucho gusto tenerlos aquí, esperemos también que el programa sea para ustedes benéfico, que les ayude con todo el tema de investigación y pues bueno, bienvenidos a este nuevo año del Severe Life. Muy buenos días nuevamente, mil gracias Karen, Tatiana, Laura por su contribución a esta sesión y amigos nuevamente también muy bienvenidos en esta primera sesión del año y como les habíamos comentado, estamos estrenando plataforma y es normal que al principio nos sentamos un poquito confundidos, pero poco a poquito van a ver cómo va a ser mucho más sencillito. Vamos a iniciar entonces esta sesión, yo voy a apagar mi cámara con el fin de que todo sea más fluido y entonces como puedes ver en tu pantalla, vamos a hablar sobre cómo es que Elsevier te apoya en tu ciclo de investigación. Este punto es muy importante porque vamos a partir de la premisa de que existe un ciclo, es decir, tú a lo mejor eres estudiante o eres docente, investigador, bibliotecario o algún perfil que te lleve a buscar información, pero hay veces en que los pasos son secuenciales. Te conviene primero hacer algo, a partir de allí haces otro punto y no siempre iniciar en el punto inadecuado es lo más conveniente. Te voy a compartir cómo es que habitualmente podríamos tener un ciclo de investigación, pero ojo, puede ser que tú estés haciendo algo diferente, no quiere decir que sea malo, quiere decir que hay diferentes maneras de llegar al mismo punto, pero vamos a conceptualizarlo de manera lógica. Habitualmente lo primero que queremos hacer después de haber definido un tema de investigación o que nos lo hayan definido es descubrir y buscar información. Puede ser que tú estés confundido y digas, oye, ¿qué? ¿no es lo mismo? No. Descubrir información, imagínate a Cristóbal Colón descubriendo América. Él buscaba otra cosa, pero descubrió algo que no sabía que existía. Esencialmente es lo que queremos. Es más o menos como cuando entras a buscar algo a Netflix, pero no tienes idea de qué quieres ver. Dices, estoy aburrido, pues veamos qué hay. Y entonces descubres cosas sin saber siquiera que existen. Otro punto es la búsqueda. Sabes qué quieres, sabes cómo hacer o procurarte los mejores medios para llegar a ello y dependiendo de las habilidades que hayas desarrollado. Entonces vas a conseguir o no. En el mismo ejemplo de Cristóbal Colón, pues él no hizo una búsqueda eficiente porque él buscaba una cosa y encontró otra. En el caso de Netflix también te pasa que a veces sí sabes qué quieres. Te han recomendado tanto el juego del calamar o ahorita estamos vivos o estoy vivo, se llama la serie, que te lanzas a buscarla directamente. Ya sabes qué quieres ver y son dos procesos que solemos confundir, pero vamos a ver cómo el saber nos ayuda a darle buen cauce a cada uno de ellos. Probablemente lo que quieras hacer a continuación es analizar lo que encontraste para saber qué tan prudente es que lo ocupes o qué tan poco conveniente podría ser. En ese sentido, hay muchos criterios que podemos emplear. Tú sabes, hay criterios cuantitativos y cualitativos. Cuantitativos suelen ser objetivos, números. Dos siempre es mayor que uno y no hay mucha discusión al respecto. Cualitativos entra en juego tu criterio y tú puedes preferir algo muy distinto a lo que prefiere otra persona y no hay por qué cuestionarte. Es la preferencia que tú tengas. Una vez que hayas realizado un análisis de lo que encontraste, sea por descubrimiento o por búsqueda, habitualmente querrás hacer algo con ello. Probablemente hasta hoy en día lo que hemos hecho es usamos lo que encontramos y lo descartamos. Pero tú me dirás si no es cierto que más de una ocasión te ha pasado que vuelves a requerir lo que ya tenías, pero como no lo guardaste, ya cuesta trabajo encontrarlo. Porque a lo mejor tú habías dicho, ah, mira, en el último resultado que aparecía en mi búsqueda, ahí era. Ese era el bueno. Pero resulta que hace un año el último resultado era uno y hoy en día es otro. Y no siempre es fácil volver a encontrar lo que ya teníamos. Entonces puede ser que desees gestionar la información. Bien, puede ser dependiendo del perfil que tengas que lo que sigue después de haber realizado esto sea publicar tus resultados. A lo mejor quieres elegir una revista para darle cabida a que mucha gente conozca lo que tú estás produciendo. Bien, él también puede ayudarte en ello. Y tenemos una parte que no es que sea el fin. De hecho, te lo marqué aquí con naranja porque puede que se convierta en el principio. De hecho, me atrevo a decir que este punto de la actualización debe estar presente en cada uno de los anteriores. ¿Por qué? Porque si tú eres un profesional, vamos, desde lo básico. Tú eres estudiante, ya elegiste una carrera, seguramente tienes compañeros, profesores que te están retroalimentando y te están diciendo qué es lo nuevo de tu área. Y hay cosas que tú desconocías que te están llegando. Pero una vez que regresas de la carrera, puede ser que ya no estés en contacto con este ámbito. Ahora trabajas con ciertos compañeros, con jefes. A lo mejor te hiciste miembro de alguna asociación o asistes a congresos. Mantenerte al día. Pero resulta que hay otras prácticas que vamos a analizar ahorita que podrían llevarte a mantenerte siempre actualizado. Y sabemos que hoy en día, dada la globalización, la facilidad de intercambio de información y muchos otros factores, es mantenerte al día. La obsolescencia hoy en día está a la orden del día. Son los procesos entonces de los cuales vamos a hablar. Pero primero quiero presentarte a Elsevier. Dado que vamos a centrarnos en cómo es que Elsevier te ayuda, vamos a presentarte muy, muy, muy someramente a Elsevier porque yo sé que tú ya la conoces. Observa el logotipo, por favor. Seguramente lo has visto. No estoy seguro de que te hayas puesto a analizarlo con detenimiento, pero ¿qué observas allí? Es bastante elaborado. Es un grabado ya muy antiguo que muestra un árbol. Por ahí hay una persona de avanzada edad con una túnica que nos recuerda a lo mejor a los antiguos griegos. No sé si lo habías notado, pero el árbol le sirve de soporte a una vid que por aquí está creciendo. Y mira, esta persona está tomando. Pero aquí la pregunta sería, ¿está tomando la vid o bien está cuidándola, está viendo qué tal? Es decir, puede ser que esta persona sea tanto un consumidor de la vid como un productor. A lo mejor él la sembró y se aseguró de que creciera saludablemente en torno del tronco de uno de los árboles más firmes, que es el olmo. Por acá dice non solus. Vamos a decodificarlo. El sevier está representado por este olmo. Es una raíz muy profunda, es un tronco muy firme en torno del cual crece una fruta. El conocimiento, en este caso representado por la vid. Aquí hay una persona que tanto puede producirla y por eso la está cuidando como puede consumirla, que a lo mejor eres tú en las dos vertientes. A lo mejor tú eres un autor y estás produciendo conocimiento que está creciendo en torno de el sevier. Pero también puede ser que el sevier te esté apoyando, brindándote ese conocimiento para que tú puedas degustarlo. Por si la idea no fuera suficientemente clara, tenemos del lado izquierdo la leyenda non solus, que quiere decir no estás solo. ¿Quieres comprobarlo? Mira, aquí tenemos primero que nada una herramienta que puede ser que tú conozcas. Se llama Research Academy, que es una academia de investigación. A ver, vamos a averiguar de qué se trata esto. Déjame encontrar mi página. Aquí está, mira. Y para que veas qué fácil es, voy a escribirlo tal cual. Research Academy en Google. O sea, ahorita te voy a compartir el link, pero me interesa que veas cómo lo puedes encontrar perfectamente a través de Google. Y yo no conozco otra. El sevier tiene la única que yo conozco. A lo mejor tú has visto otra. Pero si tú le das la búsqueda tal como yo lo hice, el primer resultado es el de el sevier. Tú le das clic por acá. Y entonces va a aparecer una academia de investigación que te permite desbloquear tu potencial. Tú dices, oye, lo tengo bloqueado. No. Acuérdate, aquí dice potencial. Potencialmente podemos ser lo que queramos. A lo mejor no nos hemos dado cuenta. El sevier te ayuda. ¿Cómo te preparas para investigar? ¿Cómo haces la escritura de tu artículo? ¿Cuál es el proceso de publicación? Es decir, vamos de la mano contigo para que tú puedas tener todas las herramientas que van a ayudarte en tu proceso, seas estudiante, investigador, bibliotecario o sea el perfil que tengas. Si bien esta es una plataforma gratuita, anota eso, no tienes que pagar por ella. Sería muy prudente que crearas una cuenta. No te va a costar. ¿Para qué querrías una cuenta? Para tener un seguimiento. A lo mejor tú ya pasaste de los 16 módulos, llegas 10. Pero no te acuerdas ahí en cuál me quedé. Y para que no tengas que andar revisando, bueno, llevas el seguimiento aquí. También se van registrando tus constancias de participación. Y te voy a invitar a que le eches un vistazo a la plataforma completa. ¿Cómo creas una cuenta? Es lo más sencillo del mundo. Haces clic sobre el ícono del muñequito. Pones una dirección de correo. Si tienes una cuenta institucional, de hecho es lo más recomendable. Así tienes un vínculo profesional. Pero si no, puedes poner tu cuenta de Hotmail o Gmail o la que tú quieras. Escribes tu cuenta. Si detecta que ya existe un registro con esta cuenta, te lo dice. Si detecta que todavía no hay alguien que se haya registrado con esa cuenta, también te lo dice. Mira, voy a poner una que no de Hotmail. Yo no me he registrado con esta cuenta. Le doy continuar y me va a decir no te conozco. Dime tu nombre, apellidos y contraseña para que te registres. Pero resulta que si yo ya tengo una cuenta, por ejemplo. Y observa cómo me regresé al mismo formulario. No entré a otra parte. Ay, capacitación, perdóname. Elsevier.com.mx. Le doy continuar y ya me dice, ah, sí, sí te conozco. Solo dame tu contraseña e inicia sesión. Esta es nuestra academia. Tómalo en cuenta, por favor. Toma nota. Researcher Academy. Y yo te decía, si voy a compartirte el link, entonces déjame ponértelo aquí en el chat para que no tengas que aprenderte. Lo copio y lo pongo aquí en el chat. Por cierto, amigos, hablando de chat, la dinámica es la siguiente. En el chat podemos mandar a lo mejor algún saludo. Oye, Karen, qué gusto de verte tanto tiempo. A lo mejor quieres plantear una pregunta, pero esa vamos a plantearle en el apartado Q&A que se encuentra en la barra de herramientas de Zoom. Si tú necesitas plantear alguna pregunta, por favor, Q&A. Y si quieres hacer algún comentario. Oye, qué interesante. Saludos. Estoy visitándote desde tal universidad de tal país. Eso es en el chat para que lo distingamos perfectamente. Esta es la primera herramienta. Entonces, Researcher Academy, gracias a la cual tú sabes que el Sevier no te deja solo. Siempre va a acompañarte. Segunda, Science Direct Topics. Nota, por favor, la palabra topics. No es el Science Direct que probablemente tú conoces, sino que es una herramienta que se apoya en sus contenidos, pero lo que hace por ti es brindarte una especie de tesauro. A ver, a ver, cómo es eso. Haga lo mismo. Science Direct Topics. Puedes buscarlo así si te resulta fácil. Ahorita te voy a poner el link y aquí tú puedes ver información al respecto. Incluso, fíjate cómo Google incluso te dice preguntas relacionadas en torno a tu tema. Y a lo mejor tú quieres saber un poco más de lo que yo voy a compartirte. Aquí lo puedes ver. Vamos a meternos al primer resultado y encuentras Science Direct. El logotipo lo conoces, pero como te decía, esta herramienta se nutre del contenido de Science. Y yo te dije que es una especie de tesauro. ¿Para qué te sirve un tesauro? Es un lenguaje controlado. Si tú a lo mejor no dominas la terminología de un área, puede ser que te convenga recurrir a un tesauro para saber cómo se le llama a algo. Por ejemplo, tú y yo le llamamos trasplante de córnea. Y no es incorrecto. Está muy bien. Oye, pero ¿hay una manera oficialmente reconocida de llamarle? Sí. Buscamos en inglés, fíjate, corneal transplantation. Es lo que mi intuición me dice que es la traducción. Y por acá te empieza a decir que hay este término en inmunología, pero también en medicina. Y por acá te dice, mira, también podrías ponerlo sin la L. Ah, ok, perfecto. Pero también te dice que es un sinónimo del que ya habías tú elegido. Una vez que entras a alguno de los resultados, vas a estar encontrándote mucha información teórica. Proviene de libros y aquí vas a poder profundizar todo lo que quieras conceptualmente. Pero una parte muy importante es que vas a encontrar algunos términos relacionados. Por ejemplo, aquí te habla de la queratoplastia penetrante. Y tú dices, bueno, yo quiero trasplante de córnea. Pero pregúntale a Google, por ejemplo, queratoplastia, ¿qué es la queratoplastia? Y te va a decir que es el trasplante de córnea. Pero si tú no hubieras recurrido a un recurso como el que te acabamos de presentar, que es Science Direct Topics, puede ser que te hubieras quedado con el término que ya conoces. No está mal. Tienes muchos conocimientos, pero Science Direct te puede ayudar a profundizar en ellos. Entonces, tómalo en cuenta, por favor. Es también una herramienta gratuita. Pongo el link por si quieres acceder. Ahí en el chat. Permíteme un momentito. Ahí tienes el link. Tenemos a continuación los tres principales productos de los cuales vamos a hablar en esta sesión, que son Science Direct, Scopus y Mendeley. No te voy a poner el link porque habitualmente vas a ingresar vía tu institución. Hago aquí un pequeño paréntesis. ¿Qué vías de acceso te ofrece tu institución? Depende de tu institución y no tanto de Elsevier. Bueno, por supuesto, todas las de acceso que tengas están respaldadas, pero tu institución eligió la que más le conviene. Entonces, por favor, ponte en contacto con tu biblioteca para que ellos te digan cuál es la vía de acceso que tú tienes. Yo te voy a mostrar en un momento la que yo ocupo, pero no necesariamente va a ser la que ocupes tú. Bien, dado que vamos a hablar de estos tres productos, lo más básico en cualquier ámbito. Y bueno, de hecho, yo te puse tres, pero tú ponle todos los que tú quieras. Ponle, por ejemplo, a Wikipedia o cualquier base de datos que te ofrezca tu institución, incluyelo. O sea, lo primero que tenemos que hacer con cualquier recurso de información es saber cuáles son sus alcances y limitaciones. Analicemoslo. En el sentido más básico, lo que tienes que saber sí o sí es qué tipo de base es. Por ejemplo, ScienceDirect te va a dar documentos. O sea, tú obtienes documentos. Haz de cuenta que tú estás por aquí en medio. ScienceDirect va a darte información. Es una base que está concebida para darte cosas y en este caso van a ser textos completos. Scopus es una base que también va a darte información, pero en este caso solamente serán referencias. No te va a dar textos completos como ScienceDirect, sino solamente referencias y posibilidad de realizar muchos análisis. Ambas bases de datos están concebidas para darte información. Mendeley, secuece aparte, está diseñada para que tú le des información. Y es probable que tú en este momento digas, oye, no, pero es que yo me he metido a Mendeley y yo sí obtengo de allí información. Sí, pero Mendeley no es quien te la da. Mientras que ScienceDirect y Scopus sí son responsables de la calidad y cantidad de información que obtienes, Mendeley no, porque Mendeley está concebido para que tú le des información. Tú vas a gestionar los datos y la información que tengas directamente en Mendeley. Eso es lo básico. Seguramente tu institución ya eligió los mejores recursos para ti. Averigua, por favor, cuáles son de texto completo, cuáles son referenciales y cuáles son para que tú les des información. Bien, esto como te decía es lo básico y entonces ya tenemos por aquí algo, ¿no? De Science, de Scopus y de Mendeley ya sabemos qué tipo de base. Science es texto completo, Scopus es referencial, Mendeley es un gestor. No te va a dar información, más bien tú vas a hacerlo. Lo siguiente es, ¿cuál es la fuente de la cual se nutren? Porque la mayor parte de las personas cuando sabe que Scopus no da los textos completos empieza a cuestionarlo. Oye, pero ¿y por qué? ¿Por qué una sí me lo dan y por qué Scopus no? Bueno, mejor me voy con la otra. Cuidado, tomar determinaciones así a bote pronto puede llevarnos a algunos problemas. Te platico. El texto completo puede ser provisto por ScienceDirect porque se nutre del mismo Elsevier. O sea, Elsevier te da la base. A través de la base, Elsevier te da sus propios contenidos y por eso puede dártelos. Por eso la suscripción que tiene tu institución ya tiene esa cobertura. ¿Qué pasa con Scopus? La fuente de información, ScienceDirect un editorial, son más de 7000 editoriales. Nadie en el mundo puede darte el texto completo de más de 7000 editoriales de manera legal. Por lo tanto, Scopus no puede darte los textos, pero ¿qué es? Lo más importante es que tampoco es esa su función. Su función es hacer un análisis exhaustivo porque ¿quiénes son estas 7000 editoriales? Las mejores del mundo. La mejor información disponible en el mundo, Scopus te dice ¿cuál es? A partir de ella te permite hacer muchos análisis que ya te platicarán. Mendeley, ¿de dónde obtiene la información? No es que Mendeley se ponga a buscar información para ti, ¿no? Mendeley la toma de cualquier parte, pero más que tomarla, acepta de cualquier parte. Tú eres una de las fuentes de Mendeley, yo soy otra. Todas las personas que ocupamos Mendeley estamos poniendo información allí. Dado que hay mucha información allí, Mendeley te permite revisar qué hay. A partir de ello puede ser que encuentres información valiosa, pero Mendeley no se pone a buscar información para ti, ni se pone a validar si es o no confiar. Tú puedes poner lo que tú gustes. Por ejemplo, a lo mejor ya hiciste un libro de tus memorias. Perfecto, lo puedes poner en Mendeley. Y si es tu voluntad, si no haces algo diferente, Mendeley lo va a poner a disposición de cualquier persona. No quiere decir que todas las personas van a encontrar algo valioso en ello. Esto es muy importante porque a veces pensamos que la función de Mendeley es darnos información y no es así. Tú podrás intuir que si Science Direct se nutre de una editorial de la que ya te platiqué hace ratito, la información es 100% confiable. ¿Qué crees que pase con Scopus? No es una sola editorial, son más de 7,000. La información, y no estoy exagerando, es 200% confiable. ¿Cómo es eso? Cada una de estas 7,000 te garantiza su 100% de confiabilidad porque tiene su proceso de revisión por pares. Pero cada una de estas 7,000 además fue evaluada por Scopus. No cualquier editorial va a ser indexada en Scopus de manera tal que estas 7,000 son las mejores del mundo. Y a lo mejor después va a haber 7,500, no sé, pero siempre y cuando cumplan con los requisitos sumamente exigentes que tiene Scopus. De modo tal que tienes validado al doble la información. ¿Qué crees que va a pasar con Mendeley? No es que haya mala información, cuidado. Pero dado que la información no fue arbitrada, Mendeley no se pone a revisar si sí o si no. Pues bueno, ya no podemos dar por descontada la confiabilidad. Debes tener mucho cuidado para validar antes que todo que esa información que te interesa y que pudiste recuperar a través de Mendeley, efectivamente sea confiable. Pero no pierdas de vista algo. Mendeley no está concebido para darte información. Tú puedes decir, oye, y entonces pues si no es confiable, ¿para qué existe Mendeley? No, es que Mendeley está para que tú pongas información, para que tú pongas la que tú gustes, que te sea de utilidad a ti y que no necesariamente será de utilidad para otras personas. Los temas de cobertura que tienen las tres es multitemática. El tema que a ti se te antoje, aquí está. ¿Por qué lo pusimos? Bueno, porque hay bases de datos que no lo son. Por ejemplo, Clinical Key está dedicada a la medicina. Puede ser que en algún momento tú digas, me interesa una base sumamente especializada en tal tema. Perfecto. A lo mejor quieres revisar eso, pero ten siempre en mente que va a haber bases de datos multitemáticas de las cuales puedes nutrirte para tus investigaciones. Lo que no deberías hacer es buscar información en una base que no trate los temas que te interesan. Tipo de materiales. Libros y revistas en Science Direct, libros y revistas en Scopus y cualquier tipo en Mendeley, porque ya dijimos, cualquier persona puede poner información en Mendeley y puedes elegir un meme, por ejemplo, poemas, lo que tú quieras. Entonces, esta es la radiografía de los tres sistemas. Puede ser que en este momento tú ya vayas pensándole, oye, para descubrir información a lo mejor, según lo que me dijeron, me sirve este. Para cuando ya quiero analizar, ah, pues creo que este es el bueno, tú puedes tomar esas intuiciones, pero vamos llevándote de la mano para que tengas todas las herramientas. Ahí está. Investigación documental. ¿Por qué investigación documental y no otra? Piensa, por favor, ahorita mismo en tu perfil. Puede ser que tú investigues. Sabes que hay diferentes tipos de investigación, pero antes de explicarte cuáles son ellos, déjame ponerte en la mesa esto. Imagínate que yo quisiera ahorita segmentar a las personas que estamos aquí. Yo te digo, vamos a categorizarnos todos los que estamos aquí. A ver, ¿qué tipo de personas hay aquí? Y tú dices, bueno, hay hombres, mujeres, jóvenes, estudiantes, investigadores. Y entonces yo diría, oye, a ver, pero espérame. ¿Quiere decir que los hombres no pueden ser investigadores? ¿O por qué me pones como si fuera parte de la misma categorización? Y eso es algo que solemos hacer. Si tú ahorita te metieras a Google, no lo hagas, por favor, hazlo hasta que terminemos. Busca tipos de investigación y vas a ver que te ponen un revoltijo. Y te ponen, las que te voy a comentar ahorita, investigación documental, y te ponen la cualitativa, y te ponen, vamos a poner una categoría bien definida. Vamos a segmentar ahorita los tipos de investigación en función de la obtención de los datos. ¿De dónde obtienes la información? Vamos a categorizar la investigación allí y entonces vamos a encontrarnos, esencialmente te lo vas a encontrar en todas partes, que hay investigación de campo en la cual tú sales y a lo mejor aplicas una encuesta o haces un estudio socioeconómico, pero estás directamente interactuando con los datos y los obtienes de la fuente principal, que pueden ser personas. Pero a lo mejor tú estás en un laboratorio, eres médico, estás estudiando la vacuna más efectiva contra COVID-19 y entonces estás haciendo experimentos dentro de un ambiente controlado y estás reportando. Pero también tenemos la otra. A lo mejor estás más enfocado en buscar documentos, como artículos, diarios, videos, etcétera, que puedan darte información para que tú llegues a tus propias conclusiones y a partir de allí hacer propuestas. Atención aquí, por favor. Tú puedes ser un investigador documental meramente sin tener que hacer investigación de campo ni experimental. Por supuesto, pueden convivir. Pero lo que no puede suceder es que seas investigador de campo o experimental y prescindas de los documentos. Es decir, los documentos siempre tienen que darle sustento a tu investigación porque tienes por lo menos que saber cuál es el estado del arte de lo que estás investigando. Tienes que tener un marco teórico, o sea, tienes que saber qué se ha hecho para no partir desde cero. Y de pronto digas, uy, ya descubrí esto que se había descubierto hace 50 años. La investigación documental tiene que estar presente. Ahora bien, ¿qué es un documento? ¿Te lo has preguntado? Puede ser que tú digas, pues es esto que tengo en la mano, una hoja de papel. Oye, pero ¿y entonces si es un PDF que no puedes tocar, no es un documento? Ah, no, pues sí. Ah, bueno, pues entonces. Y no siempre logramos una buena definición de documento. Yo quiero proponerte esta que a mí me encantó. Mira, testimonio. Ojo, un testimonio. ¿Qué quiere decir eso? Algo que da fe o que da constancia, que es evidencia de una actividad humana. A ver, a ver, ¿cómo es eso? Yo salí a carretera el fin de semana y crucé varias casetas de peaje. Bien, yo te lo estoy contando. Si tú me crees, bueno, pues será una muy buena voluntad tuya hacia mí. Pero si tú eres más exigente, como lo es la ciencia, tú me dirás, bueno, compruébamelo. Y yo digo, ay, este, ve a preguntarle al, no se va a acordar. Pero en cambio, si te muestro el boletito que me dan o si alguien grabó cuando iba o yo, ah, te muestro un documento. Ese es un testimonio de que efectivamente yo crucé por alguna caseta. Puede ser en un video, en un audio, en un papel, en cualquier parte. No importa el soporte. El soporte meramente da eso. Una tableta de arcilla, algo, algo que pueda darle cabida a ese testimonio. Eso es un documento. Entonces, la investigación documental es sumamente amplia. ¿Qué tipos de documentos son los que vamos a utilizar nosotros? Vamos a ponerlos, te voy a poner aquí una descripción de cada uno, pero tiene que ver con la profundidad y la actualidad. En otras palabras, estás haciendo investigación documental. ¿Qué tipo de documentos vas a ocupar? Los que más te gusten, no sería una buena idea. Los que mejor dominas, no sería una buena idea. Los que están más accesibles, no. Todo tiene que atender esencialmente a estos dos criterios, a la profundidad de la información que requieres y al grado de actualidad que debería tener. Observa, por favor. Vamos a tener una línea divisoria, más bien una línea difuminada, que nos va a marcar la distinción entre la profundidad y la actualidad. Por ejemplo, profundidad. Si estamos aquí, diríamos, bueno, muy poca profundidad. Si estamos acá, diríamos, muchísima profundidad. Lo mismo. Si por acá tenemos actualidad, no requiere actualidad. Sí requiere actualidad. Piénsalo, por favor. Si es una tarea para tu escuela, si es un trabajo de investigación para publicar en una revista arbitrada, si es un trabajo de titulación, dependiendo de lo que estás haciendo, del tipo de documento que vas a generar, tienes que tener más o menos profundidad y más o menos actualidad en cada uno de los puntos y esto te va a ayudar a tomar decisiones. Atención. Obras de referencia. Piensa, por favor, en algún libro que no hayas leído de principio a fin, pero no porque te haya aburrido, sino porque ese libro jamás en la vida lo vas a leer a ti. Por ejemplo, un diccionario. No conozco personas que empiecen en la A y vayan recorriendo todas las páginas leyéndolo concienzudamente hasta llegar a la Z. No está diseñado para eso. Es una obra de referencia. ¿Qué significa tal cosa? Bien, vas a un diccionario, buscas alfabéticamente, encuentras la respuesta, se acabó. Ya no lo requieres. También hay enciclopedias, almanaques, un montón de obras de referencia que sirven para eso. Te resuelven puntualmente una necesidad. En el caso de Science and Read, que ahorita vamos a platicar de él, tiene que ver con enciclopedias. Entonces resuelves cosas puntuales, pero fíjate, la profundidad de la información de una enciclopedia no es la misma que la de un libro de 500 páginas que trata ese tema. No, te lo va a tratar a lo mejor en dos párrafos o en tres. Está bien, no está diseñado para profundizar tanto, sí para darte un panorama general de aquello que estás buscando. ¿El grado de actualidad de la información? Bueno, pues no requiere que sea algo de hoy, a menos que se trate de terminología de una ciencia, por ejemplo, como la computación. Tenemos que estar al día para que no tengamos problemas, pero es, por ejemplo, términos de economía, de antropología, de química. Bueno, no requerimos tanta actualidad. Ya no voy a comentarte, este sí requiere profundidad o no, pero tómalo así, mira. Mientras más arriba está, digamos, menos profundidad, menos actualidad y conforme vamos avanzando, esto también va a ir avanzando. Subimos de nivel. Manuales, handbooks. ¿Quieres aprender a hacer cosas? ¿Quieres saber no nada más qué significa algo, sino cómo puedes hacer algo con ello? Hay manuales, pero subimos. Y entonces, ¿quieres una metodología pedagógica? Bases que te van a permitir asimilar de mejor manera el conocimiento y, por qué no, también compartirlo. Están los libros de texto, que ya tienen una metodología mucho mayor y más estructural. Pero vamos subiendo. Están las monografías. Ya no es nada más que quieras saber qué es algo, cómo se hace, sino quieres toda la profundidad teórica sobre algún tema. Es lo que normalmente conocemos como libros. Te compras un libro de economía política, por ejemplo, y allí vienen todas las corrientes, los autores principales, todo lo que haya que decir al respecto en 600 páginas. Un solo tema cubierto con toda la profundidad en un volumen. De aquí nos brincamos a otro universo, el de las revistas. Todo esto que te estoy comentando son libros y podemos pensar que los libros están pensados para darte profundidad teórica, mientras que las revistas están pensados para darte actualidad en algún tópico. Dentro de las revistas vamos a encontrar artículos de investigación que son los que proponen, pero también vamos a encontrar artículos de revisión. El nombre lo dice. Revisan lo que otros han propuesto y a partir de ahí hacen análisis, síntesis, etcétera. Tenemos un hueco por acá. Vamos a ver una obra que toma lo mejor de ambos mundos. La profundidad teórica de los libros, la actualidad de las revistas y son las series de libros. Mientras que un libro, una monografía o un libro de texto o cualquier otro, está pensado para publicarse hoy y si acaso hubiera alguna modificación importante, sacar una segunda edición en algún momento, no es seguro que la haya. Las series de libros sí tienen ya seguro que dentro de cierta periodicidad establecida va a salir otro volumen. A lo mejor sale cada seis meses o cada dos meses, bueno, pero resulta que cada libro con la profundidad teórica va a evolucionar y al siguiente va a tener diferentes cosas. Seguramente también diferentes. A lo mejor de un solo tema se van tocando tópicos distintos, pero tenemos entonces también una figura en las series de libros que atiende perfectamente a la profundidad teórica y a la actualidad también de la información. Excelente. Todo esto tiene que ver con teoría. Tú dices, oye, pues ya empezamos lo bueno. No te preocupes, aquí vamos. Pero es sumamente importante que todo esto quede. Quiero preguntarte. Ayúdame, por favor. Veo que tengo ya una pregunta en el Q&A. Recuerda, las preguntas en Q&A, pero si todo va bien hasta este momento, por favor, regálame una carita feliz, un sí, un ok, algo que me haga saber que todo va bien al momento. Si tienes alguna duda, por favor, ayúdame planteándola en el Q&A. Mira, ya me quitaron la pregunta del Q&A. Seguramente era relativo a algún tema que no tiene que ver con esto que estamos atendiendo ahorita, pero yo me mantengo al pendiente. Si hay alguna duda o algún comentario, ayúdame, por favor. Dale sí, ok, todo bien, carita feliz, pulgar hacia arriba, lo que tú quieras ahí en el chat para que yo me entere de que va funcionando de manera adecuada. Bien, vamos a trabajar ahora sí directamente con los prósperos. Ya me están ayudando mi amiga Laura, Nubia, César, Carolina, a darme alguna retroalimentación. Ok, perfecto. Mira, Nubia le está dando al clavo justamente. La línea, es un poco confusa, por supuesto, porque puede ser profunda, pero no de actualidad. Tienes toda la razón, mi estimadísima Nubia. Fíjate cómo incluso aquí vamos a atender a una paradoja. Las revistas. Bueno, una revista que te gusta 100 páginas, ok, pensemos en una de esas, tiene 10 artículos. Uy, de a 10 páginas por artículo es más, 20 páginas por artículo. Pues en 20 páginas no se puede tratar con toda la profundidad lo que se trata en 500 páginas. No, pero por eso las revistas toman solamente algo sumamente especializado de un área. O sea, se está haciendo investigación y no puedes investigar sobre toda la teoría económica. Estoy usando la economía porque fue el ejemplo que puse, pero sí, por ejemplo, cuáles son las políticas que se han implementado en los países latinoamericanos, claro, ¿qué me pasa hoy? Latinoamericanos en función de la COVID-19. Ok, es un tema sumamente acotado, pero sí se profundiza en eso. Entonces tienes toda la razón, mi estimada Nubia. Por eso yo te puse aquí esta línea difusa. No es que mira, esta es de mucha, no. Habrá obras en las cuales encuentres profundidad teórica, pero que también sea actual. Porque a lo mejor ya salió un tratado sobre ahora, por ejemplo, que ya no es Facebook, sino que ya le cambiaron de nombre para incorporar varios. Bueno, a lo mejor ya está un libro en donde se analiza completamente eso. No lo sé. Tienes toda la razón. Habrá ocasiones en las cuales no hay una línea divisoria perfectamente definida, sino que vamos a tener una combinación. Pero esencialmente esto es una guía. Puede servirte para tomar decisiones cuando estés investigando. Por ejemplo, estás haciendo tu tesis y lo que quieres es tu marco teórico. Pues no vas a revisar una revista. Vas a revisar una monografía. O a lo mejor dices, ay, es que no me queda del todo claro qué significa esto. Pues vas a revisar una obra de referencia y así vas a tomar decisiones. Excelente. Mil gracias, amigos, por toda la retroalimentación. Vamos a entrar ahora sí en materia y vamos a dejar por aquí esta pestañita porque vamos a recurrir a nuestros tópicos y a otras herramientas para lo que vamos a hacer en este ejercicio. Pero primero que nada, quiero recordarte un concepto sumamente importante. Tenemos aquí tres herramientas, ScienceDirect, Scopus y Mendeley. ¿Vas a ocuparlas porque hoy te estoy platicando de ellas y a lo mejor te gustó la explicación y todo eso? No. Vas a ocuparlas porque la información que contiene ya la analizaste y es buena para ti. Pero llegará el momento en el que tú digas, no, de momento no me sirve ninguna. Me voy a clinical key porque lo que requiero es tal y tal. Lo primero es, tienes que tomar decisiones. No te dejes influir porque, mira, a veces los capacitadores te decimos, no, hombre, lo mismo, bueno, a lo mejor tenemos esa consigna. No. Por favor, lo que te digamos, verifícalo y entonces toma tus decisiones. Partamos de esa premisa. Y voy a plantearte porque también es importantísimo que nunca te quites de la cabeza que vas a ocupar el recurso en función, no de tus preferencias afectivas, de lo que necesitas. Y plantemos este ejercicio. Eres un estudiante, último grado ya de tu carrera y tienes que preparar tu trabajo para titularte. Bien. ¿De qué lo vas a hacer? Ay, no sé. Pues mira, todo me gustó en mi carrera. Uy, no, la verdad no. Ok, perfecto. Fíjate. ¿Qué queremos? Queremos descubrir información, ¿no? A ver qué tema puedo yo investigar. Fíjate cómo no tenemos un tema de investigación. Apenas quiero descubrirlo como Cristóbal Colón. Él sí tenía ya en la mente una idea, pero descubrió otra cosa, ¿no? Como cuando te metes a Netflix. Ay, pues a ver qué me encuentro, a ver qué puedo ver. Bien, eso vamos a hacerlo. Pero más importante, vamos a vincularlo con el último paso que te había mostrado, que es el de la actualización. Por una parte, yo quiero investigar sobre mi área y no sé todavía qué tema. Ah, pero sí sé que quiero que sea un tema actual. Bien, planteemos entonces en funciones prácticas qué es lo que requieres. Queremos ver qué hay en mi área. ¿Qué es lo nuevo en mi área? Ah, ok, perfecto. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues revisando revistas recientes de mi área. No es así como lo hacíamos en antigüedad. Comprabas el diario todos los días o los domingos, no sé. Tenías una suscripción, el niño en bicicleta te lo aventaba. Y entonces tú lees. ¿Estás buscando algo? No necesariamente. A ver qué hay. A ver qué se ha producido en el mundo, en la ciudad, etcétera. Bien, es lo mismo. Vamos a buscar revistas, vamos a revisar, a ver qué hay. Y vamos a matar dos piedras de un solo pajarazo, en el sentido de que vamos a poder ver qué hay en tu área, pero también qué es lo nuevo. Te muestro el método adecuado, pero primero te platico por qué no te conviene el otro método. ¿Cuáles son los métodos? ¿Qué onda? No, no, no. A ver, no te entiendo, ya me perdí. No, espérame. Al inicio te los dijimos. Explorar o descubrir información y hacer petición directa o buscar. ¿Recuerdas que yo te dije? Puede ser que pienses que es lo mismo. No es lo mismo. La petición directa o búsqueda la haces aquí, escribiendo lo que quieres. La exploración la haces por acá. Primero voy a mostrarte por qué no te conviene ocupar el método inadecuado. Ya dijimos que lo que queremos es buscar información relativa a un tema nueva. O sea, no sé qué tema, pero quiero ver qué se está investigando. Y tú dices, yo soy pedagogo, me dedico a la pedagogía y quiero buscar revistas de pedagogía. La intuición más elemental te dice, escribe por acá pedagogía y no importa si le pones o no acento. Damos clic en buscar y yo te digo, no es la mejor manera de hacerlo, pero a lo mejor tú piensas, bueno, pues sí, porque ya encontré documentos. Sí, pero son eso, documentos. ¿Todos estos documentos tratan de pedagogía? No. Todos estos incluyen la palabra pedagogía en su texto completo, pero no necesariamente tratan de ello. Observa, por favor. En los filtros vamos a encontrar muchas posibilidades. La última son las áreas temáticas y tú te darás cuenta de que aquí hay medicina, artes, enfermería, negocios y otros temas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que te interesa. Es decir, que hay casi mil documentos que tratan de cosas ajenas a lo que tú quieres. Algunos sí, algunos sí tratan de lo que tú quieres, pero no todos. Y es más, por acá tú vas a ver que son títulos de documentos, pero no títulos de revistas. La revista viene por acá, pero mira, esta es de hematología, esta es de psicodidáctica, igual y esta sí. Esta suma psicología, no. Perfiles, bueno, esta sí. O sea, algunas sí, algunas no. Tú puedes decir, ah, es que ya sé dónde está el detalle. Lo buscamos en español. Vamos a hacerlo en inglés. 71 mil documentos. Acá, no, ya le aumento. Tú dices, no, ahora sí. No, porque seguimos viendo que por acá hay artes, medicina y la mayor parte de documentos encontrados no tratan de lo que tú quieres. Pero imaginemos que sí, que sí llegas a encontrarte algunos. Te invito a que reflexiones sobre esto. ¿Cuánto tiempo vas a invertirle en, primero que nada, encontrar las mejores palabras? Porque ya vimos que en español nos da menos que en inglés. Pero qué tal si no es pedagogía y es education? O le ponemos didáctica, o le ponemos escolar. Uy, vas a combinarle un montón de palabras y te va a arrojar una cantidad de más de un millón de documentos y te vas a poner a revisar cuáles son las revistas que tratan de lo que tú quieres. Es una manera de hacerlo, pero te garantizo dos cosas. Vas a tardarte mucho, primera. Y segunda, jamás vas a tener la certeza de que llegaste al universo completo de revistas de pedagogía. Tú sabes si te arriesgas a ello o no. Tú dices, ah, mira, aquí ya me muestra revistas, claro. Pero todas ellas tienen la palabra que tú le pusiste en el título. ¿Qué va a pasar con la revista que no lleva la palabra education y que sí trata de ello? Por ejemplo, didáctica, cualquier otro término. No los vas a encontrar. Entonces, esta no es una buena manera de hacerlo. ¿Por qué? Porque lo que tú quieres es algo muy general. A ver qué hay de mi área. No estoy buscando un tema. Cuando ya tengas tu tema, entonces sí, ponlo por acá. Cuando estés viendo qué hay de un área específica, sí, específica, pero de manera general, qué hay de economía nuevamente, qué hay de química, qué hay de mecatrónica. Perfecto. Vamos a hacerlo por acá. Fíjate, por favor, te invito a que saques tu cronómetro y tomes el tiempo desde que yo le doy clic hasta que encontramos el 100% de publicaciones de pedagogía. Corre tiempo. Te platico primero que nada. Tienes aquí el universo completo de publicaciones que son más de 4,000 revistas y más de 32,000 libros. Bien, igual que cuando lo haces en cualquier ámbito, puedes empezar a revisar de uno por uno hasta que encuentres lo que quieres, pero también puedes irte a las categorías. Seguramente has visitado alguna tienda departamental en la que tú vas tomando tus cosas y cuando requieres carnes frías, pues no recorres toda la tienda. Te vas a la sección de carnes frías y ahí exploras. Hagamos lo mismo. Vámonos a la sección correspondiente, que en este caso es pedagogía. Bien, lo tenemos segmentado. Mira, ciencias físicas. Ah, no, ahí no va. Ciencia de la vida, no. Ciencias de la salud, no. Ah, ciencias sociales. Aquí buscamos. Artes, negocios, no. No está, pero hay ciencias sociales todavía. Ok. Damos clic en ciencias sociales. Desplegamos el subdominio. Tema principal, subtema. Y buscamos. Mira, education. Tiempo ahí. ¿Cuánto me tardé? Dos minutos, si acaso. Y eso que te dio una explicación teórica de por qué irte a la sección y todo. Pero fíjate que hay 127 publicaciones. No hay más. Son 127 y búscale como tú quieras y no tienes más de educación. Y en todas ellas no hay una que no sea de educación. O sea, en estas 127 sí vas a encontrar lo que quieres. Tú dices, bueno, pero como quiero que la información sea actual, pues ya me dijiste que los libros no me ayudan. Ah, tienes toda la razón. ¿Qué tal si seleccionamos solo los journals? Solo, perdón, book series. Y entonces nos quedamos con 72. Fíjate qué sencillo es hacerlo de este modo, a diferencia de todo el tiempo que le habrías invertido si tratas de hacerlo del otro modo. Moraleja, anótale, por favor. Cuando tu necesidad de información es general, vas a hacer exploración. Vas a hacerlo por acá. Descubres información. Cuando tu necesidad de información es específica, vas a hacer petición directa o búsqueda. Te conviene. Por supuesto, eres libre de hacer lo que tú quieras. Pero tú me dirás ya después de ejercitarlo si no es lo más conveniente esto que estamos comentando. Excelente. Vamos a seguir avanzando en el ejercicio. Todavía no llegamos a saber cuáles son. O sea, sí, ya encontré cuáles son las revistas, pero no cuáles son los temas. Muy bien. ¿Recuerdas que hablamos de que había criterios cuantitativos y cualitativos? Y te dije, ya que encontraste información, seguramente lo que quieres es analizarla. Analicemos cuál de estas revistas puede servirnos. ¿Qué quieres? En materia cuantitativa quieres que sea reciente. O sea, no quieres que sea actual. Por lo tanto, sería muy prudente asegurarnos de que todas las revistas siguen publicándose. ¿Cómo le hacemos? Vamos a darle a aquellas que aceptan envíos, en el caso de las revistas. Si quieres quedarte con Book Series, bueno, puedes dejarlo así y luego explorar. Pero asumamos que queremos solamente revistas en este caso. Le decimos, muéstrame solo las que aceptan envíos, porque yo sé que las que no aceptan envíos son las que ya no se publican. Si me acepta mi artículo, quiere decir, sigue publicándose. Perfecto. Y ya quitaron 21. Perfecto. Pero voy acercándome. Criterio cuantitativo. Criterio cualitativo. Pues mira, me gustaría una que sea de acceso abierto para que la gente no tenga que pagar por leer mi artículo. Ah, ok. Y entonces por acá le decimos, muéstrame solo las que tienen acceso abierto o las que son completamente de acceso abierto. ¿Cuál es la diferencia? Open Access es la revista. La revista completa es Open Access. Contiene Open Access. Alguno de sus artículos es de acceso abierto, pero no todos. Puede ser entonces que tú selecciones aquí. Bien, está bien. Ahora, de lo que tienes ya por acá, tendrás que tomar decisiones. Por supuesto, un criterio cualitativo es cuál es el título. ¿De qué trata la revista? Por ejemplo, abuso de niños. No, yo soy muy sensible a esos temas. La verdad no quiero meterme. Ok, no. Ah, oye, pero mira, yo soy muy bueno con la computadora. Es más, ahora que lo pienso, pues con la pandemia, el uso de la tecnología. Sí, me encanta la idea. Quiero ver cómo la computación actualmente está impactando y si me interesa el tema, entonces puedes ir revisando. Educación y computadoras. Mira, ni mando a hacer. Te metes. Como ya verificaste que siga publicándose, igual y esto ya no lo revises. O sea, sí, 2022 en el sentido de la actualidad. ¿Pero qué crees? Yo sí me metería en esto porque yo digo, a ver, espérame tantito. Estamos en febrero, marzo, abril, mayo, junio. O sea, cuatro meses. ¿Será una revista que se publica hasta cuatro meses? Da igual y sí. O a lo mejor el último número fue en junio del año pasado. O no. Yo quiero saber con qué periodicidad para ver qué tan actual es la información que suele darme. Porque sí, la revista procura actualidad. Pero por lógica, una revista que se publica semanalmente es más actual que una que se publica cada seis meses. Entonces, puede ser que tú quieras revisar esto. ¿Cómo le haces? Te metes aquí en Articles and Issues y ves todos los números. Junio, mayo, abril. Ah, no, mira. Guau. No, mira. Hasta dos de abril. Uy, no. O sea, mi intuición no era correcta. No es que se publique cada seis meses o cada cuatro. No. Es que tiene tanta demanda de artículos que van a publicarse que ya tienen preparados los volúmenes dentro de varios meses. Incluso vemos cómo hay números o más bien meses en los que hay dos números. Guau. Ya me gustó esta revista. Fíjate cómo la toma de decisiones no es tan automática como decir, uy, no, hasta junio mejor me voy. No. Hay que tomar en cuenta muchos criterios. Otro, cualitativo. El idioma. Ah, pues sí, pues yo como que no hablo muy bien inglés. Pues mira, me voy a meter a una nada más en español. Pero cuidado, no es nada más porque lo hables o no. ¿Qué tipo de investigación quieres hacer? Si eres una investigación muy local, bueno, incluso vas a buscar una revista de tu país. Pero quieres una investigación en el ámbito mundial, no puedes quedarte con el español nada más y tienes que buscar en inglés sí o sí. Criterio cuantitativo. Tiene métricas. Es decir, hay algún documento que dé fe. Acuérdate, es un testimonio de que la revista es útil. Sí, mira, esta tiene dos métricas. Site score, que es de Scopus. Factor de impacto, que es de Web of Science, que te están diciendo que esta revista es muy buena en su área. Cuando tú ya comparas con otras revistas, vas a buscar valores. Y a lo mejor dices, me interesa mucho esta que tiene un 14 contra la otra que tiene un 2, por ejemplo. Y entonces vas tomando tus decisiones. Muy bien. Apenas vamos acercándonos. Y fíjate cómo es una combinación de los dos métodos que todavía no vemos de la petición directa todavía, ¿no? Vamos a verla después de que terminemos este ejercicio. Pero ahorita comenzamos haciendo una exploración. Pedagogía, ah, no, es educación. Bien. De esto, ¿qué hay? Ah, pues hay estas. Meto a una. Y ya que estoy dentro de una, sigo explorando. A ver qué me encuentro. No es que yo le haya puesto en un cuadrito, dame las revistas que se van a publicar en junio de 2022. No. Bueno, descubrí, porque estoy explorando, que esta es la fecha del número. Bien. ¿Qué vas a hacer después? Pues vas a seguir explorando. ¿Quieres encontrar temas que actualmente estén publicándose? Métete al último número. Puedes meterte al último, pero aquí dice que está en progreso. Bueno, me voy a meter al anterior de es, el que ya está completito. Mira, estos dos están en progreso. Me voy al de abril. Ese sí ya está completo. Le doy clic y reviso. Criterio cuantitativo y cualitativo otra vez. ¿Cuántos artículos? A lo mejor quieres consultar periódicamente esta revista, pero solo tiene dos artículos por número. Y a lo mejor dices, no, yo quisiera una que tenga más. Y te vas a otra y tienes 50 y dices, uy, no, ya es mucho. Bueno, tú lo vas a tomar en cuenta. Pero también, ¿cuáles? Teaching and Social. Vas revisando títulos y vas dándote cuenta de cuál es el enfoque que tiene. Por ejemplo, actividades de aprendizaje de robótica educativa. Oye, qué interesante tema. Me interesa muchísimo el tema. Ya estuve revisando mucho y sé que es un tema de actualidad porque está en una revista que va a publicarse en abril. Y ya revisé y todo. Digo, este es el tema. Fíjate, por favor, acaba de cambiar la necesidad. ¿Recuerdas que partimos de una necesidad general? A ver qué hay. A ver qué artículos, a ver qué revistas, a ver qué me encuentro. Pero una vez elegiste un tema de interés, tu necesidad cambia. Ya no quieres algo general. Ya no es saber qué hay. Ahora es, quiero este tema. Y puedes buscarlo. Ahora sí, por petición directa. Voy a escribirlo tal cual. Me estoy segurísimo de que por lo menos hay un documento. El que había, el que había hace ratito. Vamos a ver si hay más relativo a esto. Mira, uno solito que es justamente el documento que vimos hace ratito. Educational Robotics Learning Activities. Bien. ¿Por qué solo salió un documento? Es más, quiero pedirte un favor grandísimo. Imaginemos que esto es para tu tesis. Vas a titular como doctor. ¿Sí investigarías sobre este tema sabiendo que solo hay un documento o no? Escríbemelo en el chat, por favor. Yo leo ahorita los comentarios. Y ahí me están mandando varios comentarios, saludos de diferentes partes del mundo, México, Colombia, Ecuador. Seguramente tenemos amigos de muchas más áreas. Y ya por aquí tenemos, no, me dice Yasmín que no. Laura dice que no. José, muy inteligente, dice, depende, depende. A ver, platícame más. O bien, mi estimado José, dime, depende de qué. Cuéntame, por favor. En lo que yo te cuento una vieja parábola. Dos vendedores. Los dos pertenecientes a la misma. Era una fábrica muy grande de zapatos y los dos pertenecían allí. Por acá me dice Jaime que no, José Alfredo dice que no, bien. Y ambos vendedores salen a hacer investigación de campo, no documental, o sea, no se metieron a ver libros, no. Fueron a investigar en el campo. Al hablar del campo me refiero directamente en el lugar y se fueron a un país muy alejado de la civilización y ambos con la consigna de saber si valía la pena invertir o no en producir zapatos. Uno, pues, hace sus encuestas, saca sus números, todo, y llega y dice, no nos conviene. Nadie usa zapatos allá. Esto sería un fracaso. El otro hace sus encuestas, hace todo lo que tiene que hacer, sus números, y llega emocionadísimo y dice, esto será un exitazo. Allá nadie usa zapatos. Todo tiene que ver con el enfoque. ¿Cuál es correcto? Tú decides. ¿Investigas sobre algo que no hay para ser pionero, para que ya haya? O tú dices, no, dado que no hay mucho mejor, tú lo decides. No es que sea bueno o que sea malo, pero no hay que tomar una decisión tan a bote pronto como si hay poco, no lo hagas, si hay mucho, sí, porque a lo mejor al contrario, uy, es que ya hay mucho de esto, no. Mejor me busco otro tema sobre el que no se haya investigado tanto. Bien. Por acá José dice, depende, si está de moda el tema, lo puedo analizar en Scopus. Ok, perfecto, mi estimadísimo José. Si es un tema nuevo, puede ser que ese paper sea uno seminal y de ahí seguir con la investigación. Mi estimadísimo José, no estás aquí, pero yo te daría ahorita un aplauso, una estrellita en la frente, porque lo que acabas de decirnos ahorita es sumamente importante. Nubia dice, es un poco más complicado que eso, pero a nivel tesis doctoral se debe proponer algo nuevo y hacer aportes. Y esto te dice, pues esto es nuevo, ¿no? Mi estimada Nubia, mil gracias. Juan, la idea de un doctorado es generar nuevo conocimiento. Si no existe, lo genera. Justamente, amigos, depende qué estés haciendo, depende qué necesitas, depende qué es lo que tú pretendas, vas a tomar decisiones y por eso yo no te doy una fórmula. Si pasa esto, hace esto, no. Analízalo, profundiza todo lo que tengas que hacer y a partir de allí saca tus conclusiones. Mis estimados José, Nubia, Juan, mil gracias por sus aportes. Pero fíjate, otra cosa. Bien, ya me quedó claro que a lo mejor yo puedo, pero el hecho de que hayas encontrado un solo documento aquí, tal como lo hiciste, no quiere decir que solo haya uno. Quiere decir que a lo mejor la manera cómo lo buscaste puede mejorar. Busquemos. Educational Robotics. Ok. Si le quitamos lo de educativo, la sentencia sigue siendo coherente para lo que queremos. Actividades educativas basadas en la robótica. Pues igual y sí, ¿no? O sea, no necesito la palabra educational. Pues si tiene que ver con actividades de aprendizaje, pues yo diría, pues me sigue sirviendo. Buscamos. Mira, ya hay dos. Ah, ok. Parecía que solo había uno. No, pero hay dos. Oye, pero ¿y qué tal si la robótica no viene mencionada junto con las actividades? O sea, hay artículos, quizás, es la lógica que yo tengo, que hablan de actividades de aprendizaje muy bien y que mencionan la robótica. Y no necesariamente tiene que estar como parte del mismo enunciado. Veamos. Uy, mira, 832. Y a lo mejor no dice Robotics. A lo mejor dice Mecatrónico. Dice algo diferente. Y a lo mejor no es Learn Activities. A lo mejor dice algo diferente. Juega, por favor, con los conceptos. ¿Cómo le haces? Mira, aquí tienes una herramienta. Buscamos Robotic. Y por acá te va a decir un montón de posibilidades, algunos resultados relativos. Y cuando te metes a uno de ellos, ya sabes, lo hemos comentado, vas a encontrarte por aquí. Mira, inteligencia artificial, a lo mejor, o interfase de computadora o de cerebro computacional. ¡Guau! No se me había ocurrido, pero a lo mejor comienzo a hacer aquí combinaciones para poder encontrar más y mejor. Atención, por favor. Cuando iniciamos este ejercicio dijimos, si es algo general, no te conviene hacerlo. O sea, pedagogía, no, no te conviene. Pero cuando es algo particular, sí. Y mientras más términos tengas que describen eso particular para ti, mucho mejor. Por ejemplo, tú le buscas a Netflix. Oye, ¿cómo se llamaba la serie esa? Ay, la que era como de un pulpo, que tenían trajes verdes. Híjole, no, pues quién sabe. Ah, oye, pero sale tal actor, el actor que salió. Ah, ese sí me lo sé. Bien, lo buscas por el autor o lo buscas por el nombre de la serie. Mientras más datos tengas, cómo describir lo que quieres, mucho mejor. Pero vas a tomar decisiones. No porque tengas muchas maneras de referirte a lo mismo, siempre vas a ocuparlas. Tienes que analizar, tienes que tomar decisiones. Pero fíjate cómo nuestro amigo Science Red Topics nos puede ayudar como un aliado impresionantemente eficiente. Quiero señalarte algo que no te señalé hace ratito porque no teníamos el contexto. ¿De dónde viene? De un libro. Aquí viene de un capítulo de libro. Bueno, de Clinic Key. Ya te había yo dicho, mira, libro, libro. No te preocupes, ¿eh? A mí me dice que lo compré porque mi cuenta de capacitador de Elsevier no me da acceso a los libros. Pero a ti, si tu institución tiene la suscripción, pues no te va a decir mucho. Ah, bueno, pero además, ¿qué crees? Mira, ya me acabo de recordar que no me había yo logueado. Ahorita me voy a loguear, pero lo que estoy haciendo ahorita mostrarte no requiere esto. Pero lo que quiero yo enfatizarte es, aquí hay información teórica. Dijimos eso. En los libros vas a encontrar teoría. No esperes por aquí encontrar necesariamente información actual, pero sí conceptos teóricos que te van a ayudar a definir de mejor manera tus búsquedas. Y eso es lo que tú vas a hacer. Y para eso Science Red te va a ayudar muchísimo. Pero, ¿y qué pasa con Scopus? Pasa que yo quise ejemplificarte todo lo que hicimos ahorita de exploración y de búsqueda aquí. Porque esto mismo lo podemos hacer acá. Todo completito. Para tener acceso a Scopus, sí requerimos tener una cuenta que tiene que ser institucional. Para tener acceso a Science Red también. Pero Science sí nos permite navegar, ir viendo. Y si el artículo es de acceso abierto, pues sí nos va a permitir leerlo y descargar el PDF. Hay otros para los que no. Te va a pedir que te loguees. Pero en el caso de Scopus, sí requerimos nuestro acceso institucional. Me dije hace ratito que yo iba a mostrarte la forma como yo me logueo o como yo ingreso, pero no es necesariamente la tuya. Entonces, antes de entrar, por favor, recuerda siempre, tienes que verificar con tu biblioteca cuál es la vía de acceso. Y habitualmente es tu portal de bibliotecas. Te metes a tu portal, le das clic, buscas el apartado. Mira, voy a ejemplificarlo con este. Explora las colecciones, revisa, saber qué hay y seguramente te vas a encontrar. Mira, Science, por ejemplo, aquí te lleva directo a Science. Te lleva a otras como EBSCO, PressReader y tú vas a buscarle. Y vas a encontrar, mira, todas las bases. Ah, ok, le das clic. Y cuando estés dentro, eliges la que tú quieres y cuando le das clic, a lo mejor te pide que te logues en tu portal. Bueno, es una posibilidad, pero tú analízalo, por favor. No me gustaría que te confundieras porque veas ahorita mi vía de acceso. Le voy a dar sign in. Tú ya viste que yo ya tengo una cuenta creada. Algo pasó aquí. Déjame hacerlo por acá. Capacitación México, por cierto. Cada servicio de Elsevier, estos que tú estás viendo, Scopus, Science, funcionan con los mismos datos de acceso. Entonces no tienes que crear cuentas diferentes. A mí mi institución me está validando institucionalmente, valga la redundancia, con esta cuenta, pero a ti no. Te van a validar probablemente aquí y ya después vas a crear tu cuenta. Déjame actualizar y mira, estamos teniendo aquí un pequeño detallote con Scopus. Ahí está, ya lo tenemos. Bien, para Scopus yo te decía, sí tenemos que tener nuestro acceso institucional, mientras que con Science podemos hacer uso del buscador, aunque no de los textos, si no son de acceso abierto. Hagamos lo mismo. Oye, ando buscando una revista de biología. Bien, no te conviene hacerlo por acá. Métete a donde dice Resources. Aquí vienen áreas táticas. Bien, despliegas y vas buscando, como lo hicimos con Science, o empiezas a escribir. Biology. Y te vienen todas las posibilidades. Y a lo mejor ya viéndolas dices, ah, no, espérame, la que yo quería es la molecular. Entonces elijo este y este. A ver si hay otra. Mira, molecular también. Ok, nada más. No me interesa lo demás. Le doy a aplicar y entonces ya sabes qué revistas hay. Oye, ¿y cómo les reviso el contenido? Damos clic. No viene por números, pero sí viene ver todos los documentos. Y ya tú puedes decirle, muéstrame solo los de este año o lo que tú decidas. Bien, me regreso a la página principal de Scopus. Podemos hacer lo mismo. Ya teníamos un documento que nos había sugerido la robótica y actividades de aprendizaje. Aquí le voy a decir, búscamelo, pero en todos los campos del texto, ¿no? O sea, si yo lo busco solamente en el título, resumen y palabras clave, voy a encontrar poquitas cosas, pero no es la cantidad lo que debería regirte. Tendría que ver con la lógica. Por ejemplo, un autor que haya escrito un documento como el que me interesa, forzosamente habrá puesto estas palabras en el título, resumen o palabras clave. Si la respuesta es sí, perfecto, déjale acá. Pero si la respuesta es no, pues entonces mejor búscale en todos los campos. Te quiero ejemplificar así. Imagínate que yo estoy buscando esto, pero solamente sobre México, ¿no? Me interesa esto, pero en México. Y yo digo, sí, le voy a poner que busque a México en el título. No me conviene. ¿Por qué? Porque seguramente habrá documentos que craten de toda América Latina. Y no viene mencionado México en el título, pero sí dice América Latina. ¿Qué pasa si yo le digo, mira, búscame solamente estas partes aquí, agregó un campo y le digo, ah, mira, pero en todas partes búscame a México. Ah, y en el autor búscame, tú puedes ir haciendo diferentes combinaciones. Hagamos la búsqueda tal como la teníamos. Perdóname, le dejé el título. Bueno, no me voy a regresar. Y aquí tenemos la manera de buscar. Y esencialmente las búsquedas en ambas plataformas funcionan igual con una salvedad. Imagina que no quieres que tenga que ver con Microsoft. O sea, si te encuentras algo de Bill Gates y sus muchachos, quítamelo. Y lo buscas. Y funciona. Pero en Scopus no funciona el operador Not. Vamos a dar clic por acá en editar. ¿Me va a marcar un error? Ah, caramba. No, no me marcó un error. Interpretó este Not como otra palabra clave. ¿Ya viste? Me pone que está buscando la mención Not. No es correcto. No es lo que queremos. Cambió su algoritmo no tan recientemente, seguramente. Pero mira, aquí tendríamos que ponerle AntNote. ¿No? En lugar de poner el Not solito, ponemos AntNote para que no lo busque como una palabra. Y mira, hace ratito fueron 15. Ahorita ya son más de mil porque ahora sí lo está tomando como el operador y no como una palabra que yo estoy buscando dentro de mi texto. Eso es algo que tienes que tomar en cuenta porque las bases de datos funcionan con operadores booleanos, and, or, not, etcétera. Pero hay algunas que tienen alguna variante. Scopus es una de ellas. Tienes que ocupar AntNote. Perfecto. Por acá, Yasmin me está diciendo, es mejor usar ScienceDirect Topics para encontrar los conceptos que están siendo investigados. Ella ya lo ha comprobado. Esto mejora la estrategia de búsqueda. Mira, por aquí estamos recibiendo retroalimentación que están reforzando lo que ahorita estamos comentando. Muy bien. Hasta aquí llegamos con el apartado de búsqueda y descubrimiento, o bien exploración y petición directa. Y quiero preguntarte nuevamente, ¿vamos bien? Ayúdame con la carita feliz, con el pulgar hacia arriba. ¿Tienes algunas dudas? Algunas dudas. ¿Algunas dudas? Recuerda que ahí tenemos el Q&A, pero dado que estamos ya aquí directamente en Scopus, vamos a vincularnos con el análisis de la información. ¿Qué pasa cuando ya tienes información? Vamos a hacer una búsqueda, de hecho, mucho más corta. Me interesa mucho tener una cantidad mayor de resultados. Ok. Mira, estoy enterándome de que hay una versión de prueba del plugin de la página. Mira, podemos cambiarle. No nos cambiamos ahorita para no entorpecerlo, pero échale un vistazo. Ya le probarás tú a ver si te satisface. Una vez que tenemos una cantidad de resultados X, que normalmente va a ser una cantidad que excede lo que tú estás dispuesto a revisar. A veces no. En algún momento dirás, pues mira, son mil, me los echo todos, pero habrá veces en las que digas, híjole, 20 mil. No, definitivamente no los voy a revisar, pero tendrás que ir analizándola. ¿Cuál es la principal vía de análisis? Que también lo puedes hacer con ScienceDirect. Los mismos filtros. Hicimos, fíjate por favor en esto, una petición directa de resultados. Explóralos. Aquí no te dice, búscale con el término que tú quieras, ¿no? O sea, te dice, mira, de lo que me encontré hay de esto. Hay tantos de este año, hay tantos escritos por tales autores. Revísale. Y tú dices, psicología no me interesa. La mayoría sí, pero mira, hay algunas que no. Toma decisiones igual y sí. Artes y humanidad. No, mira, estas de aquí no. Ciencias de la compro. Ah, esas sí, esas sí son buenísimas, me interesan. Y tú vas filtrando. Y dado que ya elegimos las que no queremos, le decimos excluyelos, quítalos. Puedes hacerlo a la inversa. Seleccionar solamente las que sí quieres, pero todo tiene que ver con qué te conviene más. Es como cuando un profesor quiere sacar a un alumno de la clase. Hay un alumno que está haciendo ruido, que no lo deja. Y le dice, salte. Le dice directamente al que no quiere. No le dice a todos los demás que se queden, menos el alumno latoso. No, aquí es igualito. Hay un alumno latoso por acá que trata de matemáticas, de algo que no te interesa. Dices, tú salte, a ti no te quiero. Medicina y todo. Vamos quitando cosas que no nos interesan. Oye, pero yo ya había quitado. ¿Por qué me sale? No te preocupes. Mira, hay veces que tú dices, es que yo ya quité lo que no me servía, pero sigue saliendo. Lo que pasa es que hay artículos que tienen las dos temáticas. A lo mejor tiene que ver cómo se aplica la computación en la ciencia médica para lo que tiene que ver con ámbitos educativos. Y entonces, sí, trata de las dos cosas. Por eso sigue apareciendo alguno de los temas. Bien, tenemos entonces ya un análisis previo realizado, pero vamos a hacer un análisis de qué naturaleza fue este. ¿Recuerdas? Más cualitativo. ¿Cuáles son los años, los autores? Ah, de lo que hay yo me quedo solo con esto. Oye, pero ¿y por qué? Pues porque yo lo decidí. Porque es mi criterio. Bien, criterios cuantitativos, números. Y esencialmente vamos a encontrar relevancia en la fecha y en el número de citas. Y yo te decía, 12 es mayor que 1. Pues sí, 714 es menor de 1.000. 400 es menor. Ok. ¿Cuál es el documento que más está impactando en este campo? Este de aquí. Oye, pero ¿y qué tal si no? Este de aquí por las citas, porque hay más trabajos que se están nutriendo de él. Ok. ¿Quiere decir que este es el mejor artículo? No, no necesariamente. Porque mira, 2010. Ah, caramba. No, pues ya es antigüito. 12 años. Uy, no. O sea, la educación de hace 12 años, pues si bien ocupaba la tecnología, pero no la de hoy. O sea, la tecnología de hoy inmensamente superior a la de aquel tiempo. Bien. ¿Qué hago? Me interesa algo que sea muy relevante. Me están preguntando. José dice, oye, la relevancia, ¿qué onda? ¿Qué es eso? Ahorita te platico. Pero también me interesa que sea actual. Puede ser que entonces tú digas, ah, me desplazo hasta ver si encuentro algo más reciente. Es una. Otra. Me voy a los filtros y elijo solamente lo que tiene una vigencia que me interese. Ah, no, pues esta está mejor. O bien, acá le cambias el orden y le dices que te muestre primero lo más nuevo. Y de lo que te va mostrando, vas viendo cuántas citas tiene. Tú dices, uy, no, pero nomás tiene tu cero. O sea, mira, una. No, no me sirve. Cuidado, eh. Una cita en un año actual quiere decir mucho de este documento. Ahorita lo vamos a platicar, pero quiero responder a la pregunta de mi amigo José. Cuando tú te metes casi a cualquier base de datos, veámoslo por acá, te dice que los resultados pueden ordenarse por relevancia. Cuando tú te vas a otra y buscas en sus órdenes, órdenes, perdóname, también aparece relevancia. O sea, las bases de datos casi universalmente te van a decir que puedes ordenar por relevancia. Cuando pensamos en la relevancia, pues decimos la importancia, el más útil, a lo mejor pensamos que es el más citado, pero no. En el ámbito de las bases de datos, la relevancia se refiere a la cantidad de veces que repiten los términos que estás buscando. ¿Recuerdas que cuando hicimos el ejercicio de pedagogía y yo quise encontrarlo por aquí las revistas? Yo te dije, estos artículos incluyen la palabra, pero no tratan de ello necesariamente. Bueno, pero si se repite muchas veces la palabra que yo estoy buscando, es más relevante. Quiere decir que tiene más que ver con lo que yo quiero, no que sea el mejor, no que sea más importante, no. Simplemente tiene que ver más con lo que yo quiero porque incluye muchas veces la misma palabra. Esa es la relevancia en el ámbito de las bases de datos, pero por favor, no hay que confundirlo con la relevancia que ocupamos en nuestro lenguaje coloquial, ¿no? Oye, qué relevante es este artículo y pensamos qué importante es. Y a veces la importancia tiene que ver con la cantidad de citas, pero no siempre. Ah, caramba, ¿cómo es eso? Mira, una cita. Lo abro en una pestaña. Vamos a cambiar de orden por acá nuevamente y vamos a poner lo más citado hasta arriba y quiero encontrar dos documentos cuya diferencia de citas no sea muy grande. Mira, solamente hay dos citas de diferencia. Vamos a meternos a ellos y vamos a analizar. Si yo te digo, dos documentos tienen la misma cantidad de citas, tú puedes pensar, ah, pues los dos son igual de valiosos. Los dos me sirven. Échamelos. No es correcto. Vamos a revisar el primer. Dice por acá View All Metrics. Recuerda, Scopus no te va a dar textos completos. No, no viene. No es su función, pero sí te va a ayudar a analizar la información como ninguna otra herramienta en el mundo. View All Metrics. Y me dice por aquí que hay algo llamado Field Weight Citation Impact. O sea, ¿cuál es el impacto de estas citas? Ah, ok, ya la entendí. A ver, yo tengo 10 dólares. ¿Cómo me impacta eso? O sea, obtener 10 dólares, bueno, ¿para qué lo quieres? Para comprar un automóvil no te sirve. Para comprar una golosina, uy, hasta te sobra. Bien, pensemoslo así más o menos. En función del área temática, de la fecha, del tipo de documento y otros factores, ¿qué tan bueno es tener 379? Ah, pues es 21 veces bueno. Porque cuando aquí hay un valor 1, quiere decir que llegó a lo que se esperaba de él. Cuando hay un 2, quiere decir que lo duplicó. Cuando hay un 21, quiere decir que lo excedió 21 veces. Este artículo es bueno. 21 veces está por encima de lo que se esperaba normalmente de un artículo como este. La lógica no dice que si este tiene dos citas menos, su valor por acá debería ser menor, ¿no? 20.5, 21 cerrado, ¿quién sabe? Comprobemos. View all metrics y tiene un 7. Uy, o sea, sí es menor, pero muchísimo menor. Y no es que sea malo, pero este solamente excedió su expectativa 7 veces, mientras que este lo excedió 21 veces. Este es más relevante en los términos que tú y yo conocemos, porque este está impactando de mejor manera en función de lo que ya te dije. Entre otras cosas, el año. No podemos esperar, no deberíamos, la misma cantidad de citas de artículos de años diferentes. Por supuesto, mientras más reciente sea el artículo y mayor sea el número, la relevancia va cobrando allí un mayor nivel. ¿Qué pasa con el que tiene una sola cita? Te platico que no siempre se pueden generar estas métricas con una sola cita, pero veamos si en este caso sí. Mira, feel waited con una sola cita está por arriba de este. ¿Cómo la ves? Oye, pero ¿cómo? Pues sí, que este artículo ya haya recibido una cita cuando fue publicado a penitas, ayer salió y ya está citado. Uy, pues no inventé. O sea, esto es buenísimo. Si sigue esa tendencia, ¿qué crees? Este de aquí va a ser muchísimo más impactante que cualquiera de estos que tienes por acá. Esa es una métrica que entonces te conviene mucho revisar, pero no la revises de inicio. O sea, no te pongas a meterte a mil artículos a ver el feel waited. No. Toma primero tus criterios cualitativos, ve discriminación de información y ya cuando tengas 10, 15 artículos y quieras ver cuál de ellos es más impactante, ahora sí, métete al feel waited y por ahí ya vas a ir tomando esas decisiones. Muy bien. Scopus permite hacer análisis mucho más profundos. No vamos a verlos en este momento porque no acabaríamos. Para lo que tenemos programado no acabaríamos, pero sí toma en cuenta que Scopus es una herramienta poderosísimo para realizar análisis. Ayúdame. ¿Tienes alguna duda? Pónmela por favor en Q&A. Todo va bien. Ya sabes, carita feliz, pulgar hacia arriba, un sí, ok, lo que tú quieras. Pasamos al siguiente ámbito. ¿Cómo gestionamos la información? O sea, ya de todo esto me encontré mil artículos buenísimos. Quiero ponerte a hacer un ejercicio mental. Imagínate que los mil artículos que encontraste aquí, tú dices, pues los voy a guardar, ¿no? Es más, quiero guardar la estrategia para poder ejecutarla todas las veces que sea necesario. O bien tú dices, no, 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 a ver, yo quiero más bien guardar, pero estos resultados. Ok, perfecto. Selecciono los que yo quiero y por acá le digo, guárdamelos en una lista. La lista puede haber estado ya creada o puede ser que tú crees una ahorita y le des guardar, ¿no? Y así incluso puede ser que desde los mil sesenta y uno solo hay cincuenta que te interesan. Tú vas seleccionándolos y los puedes guardar. Y algo como eso puedes hacerlo por acá, ¿no? De los resultados que ya tienes, a lo mejor le dices en tu espacio personal, muéstrame mi historial de búsqueda, muéstrame mi historial de lecturas, etcétera, o créame una alerta para recibir notificaciones cuando haya. Está muy bien. Esas son posibilidades de cada base. Cada base, tú puedes darte cuenta, tiene diferentes posibilidades. Mira, set search alert, no hay más. Edit, save, alert. Ok, aquí hay más. Uy, acá están las listas, acá no hay historial de lectura. Uy, por favor, revisa sus posibilidades. Pero ojo, ojo, por favor. ¿En dónde encontré el artículo que me había interés? Ay, caramba, pues es que mira, vi Science, vi Scopus, vi otras tres bases de datos. Ya no me acuerdo en cuál de ellas. Ya le guardé cosas a Science, que bueno, ya le guardé cosas a Scopus y me fui feliz de la vida. Y una semana después regreso a seguir mi investigación. Ah, caramba, el artículo aquel que, híjole, ya no me acuerdo. Pues, órale, a buscar, a ver en dónde. Para evitar que eso nos pase, entonces entra en juego Mendeley. Mendeley, recuerda, no es para darte información. Sí la puedes obtener, pero no es Mendeley quien te la da. Está creado para que tú le des información. Fíjate, ya tengo aquí mi Mendeley. Bien, aquí es donde puedes tratar de encontrar información. Vamos a poner, por ejemplo, Medicina, y sí te lo va a dar. Pero ¿qué es? Esta es información que algún usuario subió. 703 de usuarios, 3000. Está bien. Que muchos usuarios tengan el mismo artículo, seguramente será indicio de calidad. Está bien, pero no hay una garantía por lo que yo te comentaba. ¿Quién dicta qué es lo que se puede subir o no? Cada usuario. Y yo subí chistes, memes, una hoja de Excel. O sea, subí muchas cosas. La gente la va a encontrar, pues sí, pero no les va a servir de nada. Pero tenemos una herramienta valiosísima que te va a ayudar y que tiene que ver también con el análisis. ¿Cuántas personas tienen el artículo, pero también cuántas citas ha recibido? Atención. Lo quise hacer en español justamente para mostrarte dos cosas. 90,000 resultados en español. No hay citas, no hay citas, no hay citas, no hay citas. Ok. Cambiamos a inglés. 90,000 se convirtió en más de un millón, tirándole ya a los dos millones. Si hay citas, si hay citas, no hay citas, por lo que yo te decía, es difícil recibir citas en los primeros años. Pero mira, la mayor parte tiene citas y ya te están diciendo, es confiable. Puede ser que si tú ocupas Mendeley para encontrar información, te convenga más hacer las búsquedas en inglés. Pero ya dijimos, no es que esto sea la función de Mendeley. Sí te lo da. Aprovechando que tiene un catálogo inmenso, bueno, sí te lo da, pero no está diseñado para ello. Bien. Pasamos. Mira, me dice sign in. Entrale. Y como te dije, que es una sola cuenta para los tres, identifico quién soy. Vámonos a la biblioteca para mostrarte posibilidades. Pero primero respondo la pregunta de mi amiga Nubia que dice, ¿dónde encontramos la descripción metodológica de cada métrica? Mira, cuando tú estás dentro de Scopus, vas a encontrar este simbolito de interrogación. Si tú le das clic por allí, te va a abrir una página en la cual va a hablarte someramente de eso que tú estás clicando. De hecho, este es el centro de soporte de Scopus. Si tú no encontraras este simbolito y quieres ver de qué se trata, igual puedes meterte. O sea, tú búscale, por ejemplo, en Google soporte Scopus. Te va a mandar a la página de ayuda y escríbele aquel del cual quieras saber. Pero normalmente vas a encontrarte un simbolito para que puedas saber a qué se refiere. Ahora, ¿quieres profundizarlo? Muchas instituciones pues ya han desarrollado también sus manuales de ayuda para los usuarios y a lo mejor que gustarlo así tal cual, ¿no? ¿Qué es? Por acá vienen en diferentes sitios descripciones que te van a ayudar a saber a qué se refiere cada una de las métricas para que no quede ninguna duda que no y que no. ¿Por qué hay artículos de 2023 en Mendeley? Por la misma razón que tenemos artículos de 2023 y hasta 2026, ya me encontré un caso, no me acuerdo cuál fue, si no te lo mostraba, en Scopus o en Science Direct. Por lo mismo que vimos, perdóname, que ya teníamos documentos de junio de este año. Ah, caramba, pues ¿qué pasó? Oye, esto del multiverso y Spider-Man, ¿sí es cierto o qué pasa allí? Pasa que el artículo ya está concebido, que en la revista, pues ya no hay espacio para que se publique en este mes, pero ya está aceptado, va a salir perfecto. ¿Cuándo? En dos meses, en un año, ¿ok? Pero como el ámbito digital nos lo permite, pues ya está disponible el documento para ser consultado en algunos casos. Esa es la respuesta, mi estimadísimo José. Mil gracias. Tú siempre tan participativo. Bien, aquí tenemos la biblioteca de Mendeley. ¿Qué vamos a hacer para almacenar nuestros documentos? Primero que nada, tendremos que analizar si la base de datos en cuestión permite llevar información allá. En caso contrario, tendremos que hacer uso de algunas otras funciones. Veámoslo. Siempre vas a buscar en todas las bases la mención Export o bien Save. Aquí vemos que en Scopus sí hay Save to Mendeley. Igual y aquí diría Save to alguna otra cosa, pero aquí tenemos un menú. Le damos clic y vamos a ver que hay muchas opciones para guardar tu información. Dejemos Mendeley. Le damos clic en Export. Aquí fíjate que te dice, oye, no, no inventes. Mira, tienes un montón de cosas, ¿no? O sea, nomás te puedo guardar 500, no. Y de hecho no necesitas hacer que guarde todos. No te lo recomiendo. Selecciona de manera sumamente concienzuda solo los que quieres. ¿Para qué querrías llenar tu biblioteca de información inútil? Nada más aquello que ya mostró ser útil para ti. Dale Save to Mendeley. Te va a avisar en algún momento. Como nos está avisando que hay un cambio de página, ahorita lo tomo con reservas, antiguamente salía un recuadro verde. No estoy seguro de que vaya a salir, pero vamos a revisar. Romero, Winland y Chandra Segar. Bueno, el tercero. Romero. Con Romero tenemos. No está por aquí. Déjame actualizar. Ok. Déjame cerrar las pestañitas que no estoy ocupando ahorita. Ahí está. Mira, algo raro pasó. Déjame volver a intentarlo. Mendeley, Export. Y tal como te decía, aquí debería aparecer un recuadro verde por los cambios que están suscitándose. No sé si vaya a salir o no. No viene por acá Romero. Sigue sincronizando. También puede ser que sea mi conexión a Internet. O sea, no porque ahorita veamos que no. Igual soy yo. No eres tú, soy yo. Pero también, ojo, esto nos ha pasado. Como estamos viendo que hay cambios, quizás estamos tomando a la base de datos justo en alguna pequeña transición que haga que de momento no funcione. Pero no te angusties. Va a funcionar. Entonces, quédate con esta idea. Save to Mendeley. Hay bases que sí te permiten llevarte cosas directamente a Mendeley. Hay otras que no. Por ejemplo, Export, Refworks, RISP. Uy, ¿qué onda? ¿Qué pasó? No, no puedo. ¿Qué pasa cuando no es posible que una base de datos te permita llevarte información? Varias posibilidades. Primera, puedes descargar el documento si este está disponible. Voy a hacerlo. Y ahorita que lo vea por aquí abajo, mira, ahí está. Ya lo está descargando. Como lo abrí en una página diferente, puedo regresarme cerrándole. Ya lo descargué. Voy a irme a Mendeley. En Add New, le digo File from Computer. Busco la descarga. Aquí está, mira. Se va a tardar. 4 megas ocupa. Entonces, va a tardar un poquito. Pero una vez que haya terminado, ya me va a aparecer por acá mi artículo perfectamente descrito. Bien. Esa es una posibilidad. Ahorita regresamos a ella. Segunda. A lo mejor tú no requieres el PDF. Dices, no, o sea, yo nada más la cita. No quiero llenar mi Mendeley con documentos que no voy a ocupar. Solo me interesa la referencia para poder citar. Bien. Seleccionas. Vamos a seleccionar dos. En Export, si bien no está Mendeley, sí está RIS. Que es un documento de texto que va a llevarse todas las citas o referencias que haya seleccionado. Lo descargamos. Es un archivo de texto. No lo vas a abrir. Vas a venir a Mendeley. Mira. Ya tenemos aquí el documento, ¿no? Con su PDF a las 10.37 de México. Le vamos a dar Add New, pero ya no archivo de la computadora, sino importar bibliotecas. Y en este caso, en formato RIS. Ahí está, mira. Lo selecciono. Va a tardar mucho menos porque son tres kilobytes. Y tenemos ya la misma referencia que teníamos. Pero hace ratito con su PDF y ahorita no. Y eso es porque el documento RIS solamente se lleva las referencias. Tercera posibilidad. Puedes instalar el plugin que se llama Mendeley Web Importer. Búscalo en Google. Web Importer Mendeley. Vas a meterte a la página. Lo instalas. Funciona con Safari, Firefox, Chrome y Edge. Si ocupas Thor, Brave, Opera o algún otro, no es seguro. Pero con estos cuatro siglos principales. Funciona perfectamente. Estás en tu base de datos con tu lista de resultados. Activas tu plugin. Se va a loguear, por favor, que sea la misma cuenta que ocupas habitualmente. Y aquí viene. Selecciona los que quieras. Le das Añadir. Yo no lo voy a hacer. Bueno, sí. ¿Por qué no? Aquí te va a decir cuántos documentos le faltan. Cuando revisas por acá, mira, ya se está sincronizando solito. Y ya por acá están apareciendo los documentos. Y cuando tiene un PDF, también por allí lo está poniendo. Yo sé que ahorita la explicación fue muy rápida. No es motivo de esta sesión que aprendamos a hacer todo, sino que veamos posibilidades que ya después tú podrás practicar. O bien, estate al pendiente. Y cuando veas que hay un curso que tiene que ver, por ejemplo, todo completito de Mendeley. De hecho, creo que la siguiente sección, si no, corríjanme por mí, amigos, por favor. Carlos, Tati, Lau, Karen, Melita. Me parece ser que por allá había yo visto que próximamente tenemos una capacitación completísima de Mendeley. Ahorita estamos meramente viendo posibilidades, pero quiero que me ayuden nuevamente. ¿Todo va bien? Dale un clic ahí a la palmita, al pulgar hacia arriba, a la carita feliz, a algún comentario benigno. Y si tienes alguna duda, por favor, planteémosla. Lo que yo quisiera que conservaras de esta parte de la explicación es la conveniencia de que en lugar de tener varios repositorios, vamos, es muy valioso. Pero, ¿y si pudiéramos tenerlo todo en uno solo? Pues mejor, para no tener que andar pensando en cuál de las bases era que teníamos ciertas cosas. Excelente. Vámonos, casi, casi terminando. Y te hablaba yo también de la publicación. Igual ya tienes creados tus documentos, eres un autor, y lo que quieres es buscar revista. Ok. ¿Qué posibilidades tienes para buscar revistas? Varias. Voy a meterme aquí a Google, porque yo podría darte el link. De hecho, de este no te lo voy a dar del recurso, pero me interesa mucho que veas esto. Journal, revista. Finder, encontrador, buscador de revistas. Y cuando tú lo pones, mira, hay muchas. ¿En cuál quieres escribir? Tú lo decides. Tú toma tus decisiones, por favor. Cuando me meto, pues yo me encuentro en primer lugar la de Elsevier. Oye, ¿y cuál me conviene? Tú lo decides. Todas tienen la misma filosofía. Voy a mostrarte la de Elsevier. Damos clic en Find Journals. Y por acá nos dice que tienes que darle, por supuesto, en inglés. No importa que tu documento sea en español. Haz la traducción. Una buena traducción, por favor. Y entonces realiza la búsqueda. Ingresa el documento, el título, el resumen, las palabras clave. Son los elementos esenciales. Y también indica a qué área del conocimiento pertenece. ¿Quieres hacer todavía más específico? Puedes hacerlo por acá. Yo no lo voy a hacer. No tengo algunos datos que mostrarte. Pero le das clic en Find Journals. Y fíjate, por favor, cómo regresamos a la base. ¿Cuáles métodos para encontrar información vimos? Ah, pues está la exploración. Y también está la búsqueda. Ah, ok. Esta es la búsqueda. Tú le estás diciendo, de esto trata mi documento, de esto tal, tal, tal. Dame revistas para mi artículo. Y aquí te lo va a dar. Es un search. Es una petición directa. Pero también tenemos la exploración. Oye, ¿y cómo le hago la exploración? ¿Se puede buscar revistas sin APC? Me dice Edwin. Pues mira. Journal, Sitecore, Factor de Impacto, review. No hasta donde yo estoy viendo por acá. Excepto por el Open Access. Yo creo que si tú le desactivas esto, que solamente te busque revistas con suscripción. Ahí ya te estás evitando el APC. Pérez Melita, mi amiga Melita, siempre atenta, dice. El martes 15 de febrero tenemos Mendeley como soporte para la organización de la biblioteca digital. O sea, la próxima semana vas a tener el privilegio de escuchar a mi amigo Carlos, que nos va a dar esa interesantísima charla. No te la vayas a perder, por favor. Vamos a aprender mucho. Entonces, Edwin, yo creo que es esto. Mira, aquí le quitamos que sea Open Access, ¿no? Para que no te cobre. Y entonces por aquí tenemos Your With Subscription, para que nada más te salgan aquellas que tienen un costo para poder leer los artículos. De cualquier modo, te voy a recomendar algo. Al final te voy a mostrar nuestro canal de YouTube para que te metas. Ahí tenemos sesiones especializadas con nuestro amigo Carlos Estevez, que nos explica cómo sacarle el máximo provecho a esto. Te voy a recomendar que lo revises. Pero yo te comentaba. Tenemos aquí cómo buscar petición directa, o sea, una búsqueda directa. Pero también podemos hacerlo por acá, mira. Si tú quieres publicar para una revista de Elsevier, te metes en Journals & Books y exploras. Y estás teniendo un déjà vu. Y te cayó ahorita la epifanía. Ah, pues sí, cierto. Aquí le busco cuál es mi área del conocimiento. Por acá le digo, muéstrame las que aceptan envíos. Ah, pero que sean revistas. Y mira, exploro. Aquí haces petición directa. ¿Cuál prefieres? Tú decides. Ok. Y entonces te pones a revisar. Y recuerdas que vimos diferentes criterios. Bueno, no quiero que sean Open Access. Solo quiero las de suscripción para nos denunciar. Oye, pero ¿y qué crees? Ya vi una que me interesa mucho y la estoy viendo. Ah, pero la métrica es muy pequeñita. Bueno, tú toma tus decisiones, por favor. Vimos muchos elementos. Finalmente, Scopus podría ayudarte también en el apartado Sources, que también ya vimos. Es el análogo de Journals and Books, ¿no? Es el apartado donde muestra sus materiales. Pero aquí tenemos una ventaja impresionante. Tenemos las métricas de este lado. SJR, SNIP y Sitecore. El Sitecore está explicado aquí. Te lo platico. Se cuentan las citas que obtuvo la revista en cuatro años y se divide entre los documentos publicados en el mismo periodo. Se hace la división y te da este número. ¿A qué te suena? Yo invertí 110 artículos y recibí 50,000 citas. Ah, pues es el rendimiento o el promedio de citas por artículo. Sabemos que no es estrictamente así, pero nos ayuda a comprenderlo. Quiere decir que esta es la revista que está impactando más porque en función de lo que ha publicado, proporcionalmente recibe más citas. Eso te puede ayudar a tomar decisiones sobre cuál es la revista que quieres elegir. A lo mejor también dices, no, yo quiero una que forzosamente sea del primero y el segundo cuartil. Toma en cuenta que los cuartiles no son universales. Estos son cuartiles de Scopus basados en el Sitecore. Pero buscarás cuartiles en Web of Science y allá igual son diferentes porque están basados en el factor de impacto. Entonces, toma en cuenta que cada índice tiene su manera de medir y la información que obtengas está vinculada con ese índice. Muy bien. A lo mejor también quieres decir, SNIP, de manera neutral, ya sin tomar en cuenta cuál es el área del conocimiento de la revista ni nada, digamos que saca una expectativa. Pongámoslo así. Mi amiga Melita es súper simpática y te metes a su Facebook y hay como 200 mil personas que la siguen. Yo me cuesta trabajo y tengo a mi mamá y a mis tías, son 10 personas en mi cuenta. Ahora, si Melita publica un meme y yo publico un meme, ¿quién va a tener más likes? Sin dudarlo dice, ah, pues Melita, claro. ¿Por el meme? No. Podemos haber publicado exactamente el mismo, pero por supuesto ella, por sus condiciones, características, ella va a tener muchos más. Bien. ¿Cómo le hacemos para uniformar? O sea, quiero medir la calidad del meme, pero no por los likes, porque si tienes muchos contactos vas a tener muchos, si tienes pocos vas a tener pocos. ¿Cómo le hacemos? Ah, sacamos una expectativa. La expectativa de Melita es mil likes. Ok. Llegó a su expectativa, tiene un punto. Mi expectativa es dos likes. Yo llegué a dos. Perfecto. Tengo un punto. Y ahí equiparamos. Bien. Eso es el SNIP. Para que no exista esa disparidad abismal, por ejemplo, tú veías por acá, de 400, o sea, 300 más. Ah, mira. Sí sigue siendo muy grande la diferencia, pero ya no son 300. Aquí ya está mucho más pareja la competencia, porque estamos quitando esos factores. Es para cuando tienes neutralidad, independientemente del área temática. Pero acá también tenemos el CJR. ¿Quiénes te están citando? No es lo mismo que te estén citando 100 revistas. Estás recibiendo 100 citas. Revistas, pues mira, la número 80 del mundo, la número 100. O sea, no está mal. Estoy teniendo muchas citas. A que tengas 100 citas de la mejor revista del mundo. Eso es lo que mide el CJR. ¿Cuáles son las revistas más importantes que están citando? Y entonces tú puedes observar por acá que en el año anterior teníamos dos revistas que tienen exactamente lo mismo en el Sitecore. Tú dices, pues las dos me sirven igual. No, depende qué requieras. Porque si lo que tú quieres es neutralidad, independientemente del tema, mira cómo hay una que supera inmensamente a la otra. Tres veces lo excedió. Mientras que en el CJR vemos que se invierte. La de arriba es la que tiene mejores citas en revistas más altamente ranqueadas. Pero bueno, yo quise ponértelas justamente porque se suscitó esta circunstancia. Pero no deberías hacer estas comparaciones si las revistas son de áreas temáticas diferentes. Tienes que elegir el área temática, por ejemplo. Y entonces sí, compara todas las revistas de esa área y vas a encontrarte 29, 25, 25. O sea, no hay la disparidad que veíamos hace rato justamente por ser de áreas temáticas distintas. Estimados amigos, hemos llegado al fin de esta exposición en cuanto al contenido que tenemos planteado. Bueno, de Science Direct hay mucho más que decir. Lo mismo que de Scopus y de Mendeley. Mantente el pendiente, por favor, de nuestras siguientes capacitaciones. Y este es el último momento en el que te pido. ¿Todo bien? Por favor, pon una carita feliz, pulgar, etcétera. Tengo por aquí algunos comentarios que ya leeré. Pero recuerda, las preguntas, por favor, en el apartado de Q&A para que todo sea sumamente ordenado. Y ahorita te muestro información valiosa. No te vayas ahí. ¿Cómo puedo, me dice Jonathan, cómo puedo inscribirme para participar en las capacitaciones o sesiones futuras? De la misma manera que te inscribiste a esta. De hecho, mira, con el cambio que acabamos de hacer, no estoy tan seguro de que sea exactamente igual. Pero en un momentito más le cedo la palabra a mi amiga Karen para que ella nos explique si hay alguna diferencia. Me gusta ser miembro de activo. Lo que sí voy a decirte es que ahorita en las redes sociales te voy a mostrar nuestro grupo para que te unas. Allí te vas a enterar de todo lo que tenemos. Dentro del área temática, ¿cuál métrica es la mejor? Es que todo depende, Nubia. ¿Para qué la quieres? Para leer una revista, probablemente el Sitecore. Pero lo que quieres es publicar, depende. Apenas es tu primer artículo o ya tienes una trayectoria o qué necesitas. Atendiendo a eso yo te puedo decir, el Sitecore te va a decir la revista más impactante en su área. Mientras que en el SNIP va a decir, sí, lo mismo, pero ya sin tomar en cuenta la disparidad que hay de área temática a área temática. Mientras que el SJR, la importancia de las revistas que están citando. Si lo que tú quieres es aumentar el prestigio, o sea, no que te citen en las mejores revistas, puede ser que el SJR sea lo tuyo. No, no hay una ley. Todo tiene que ver con diferentes factores que atienden a la lógica que empleemos. Oye, espérame, mi estimado o estimada, perdóname. Es que, Jerry, no tengo el contexto del nombre. Me están ya diciendo el canal de YouTube. No, no, espérame, espérame tantito. Eso viene al final. Jonathan, ya Pérez, Melita, mi amiga Melita me está diciendo que también puedes unirte al grupo privado de Facebook del Severalive. Y nos está poniendo por allí la liga. Perfecto. Excelente. Muy bien. Vamos ahora sí a la información que me estaban exigiendo ahorita. Y yo, no, espérame, espérame. ¿Por qué me regresé? Aquí está, mira. YouTube. Te vas a meter a YouTube y nos vas a buscar como Elsevier Latam. Hay un apartado donde están todos los videos. Le das clic, videos. Pero también hay una en la que están las listas de reproducción por si quieres algún tópico en particular sobre el cual haya muchos videos. Métete allí, por favor. Explóralos. Revísalos. Y muchos seguramente serán de muchísima utilidad. Elsevier y Elsevier Instagram y Facebook. También vas a encontrarnos aquí, Elsevier Latam. Y aquí vas a enterarte justamente de cuáles van a ser nuestras siguientes sesiones de capacitación y muchas otras cosas. Este link que yo estoy poniéndote en este momento en el chat. Déjame copiarlo y pegarlo. Te voy a pedir un favor inmenso. Para el registro de esta sesión. Ahí está. No tenemos los datos completos de todas las personas. De modo tal que quiero pedirte esto. Métete a link. Ahorita, de hecho, puedes hacerlo ya de una vez. Y si quieres recibir las indicaciones para generar tu constancia de participación, por favor, llena los datos del formulario y envíalos. Mételo, por favor. Dale clic. Pon tus datos y todo. Porque de otra manera no vamos a poder enviarte la información para que generes tu constancia de participación. Entonces, es sumamente importante. Si quieres tener tu constancia, métete a ese link, por favor. Muy bien. Por mi parte, esto es todo. Le voy a ceder la palabra a mi amiga Karen para que nos explique el ingreso a las demás sesiones. El registro es igualito. Nada más para verificar esto. Y en un momentito yo regreso a cerrar la sesión. Adelante, Karen, por favor. Karen, estás ahí. Uy. Bueno, mira. No estoy seguro. De momento parece ser que no tenemos a Karen aquí en condiciones. Quizás esté atendiendo alguna otra situación. Pero métete al grupo. Ahí vas a tener la información de nuestras siguientes sesiones para que no te pierdas ni una sola de ellas. Y también, seguramente, como te inscribiste a este curso, va a ser muy parecido. Tengo el micro de Melita activo. A lo mejor ella va a darnos esta información. Adelante, Melita. Gracias, Dan. Sí, si me permites, rápidamente comparto pantalla. Y les muestro cómo... Lo que ustedes vieron al ingresar a esta sesión. Para que puedan más o menos ubicar un poquito. ¿Me pueden confirmar? Sí, sí. ¿Pueden ver la pantalla? Ya se ve. Perfecto. Entonces, ustedes dentro del grupo de Facebook van a poder ver el enlace de registro. Va a ser siempre el mismo. Entonces, para entrar... Bueno, una vez que entran, ustedes pueden ver que está este espacio de Elsevier Live. Y si se recorren un poquito para abajo, van a poder ver esta opción que dice sesiones de febrero. Si lo seleccionan y se recorren a la parte inferior, van a poder ver las sesiones que están programadas en el mes de febrero. ¿Vale? Aquí ustedes, como comentó Daniel, de la misma forma como ingresaron el día de hoy a esta sesión, va a ser como van a ingresar en las próximas martes en las sesiones. ¿Vale? Y bueno, otra vez les comentamos que por favor se registren en el enlace que les compartieron en el chat para que puedan obtener esta información del certificado de asistencia. Creo que ya regresó Karen, entonces dejo de compartir pantalla y cedo el micrófono. Muchas gracias Melita. Amigos, no podemos copiar y pegar el link. Más bien hay que darle clic para tener abierta la ventanita porque sí me parece que Zoom no permite que copiemos y peguemos. Adelante Karen, por favor. Sí, hola. Muchas gracias a Mel y a Daniel por nuestra primera sesión. Entendemos que al inicio o estos primeros pasitos que estamos dando en la nueva plataforma pueden ser un poco engorrosos, pero solamente el inicio, se los prometo. Y pues tratar de aprovechar como las nuevas herramientas que nos brindan. Estamos a prueba, entendemos por este mesecito para ver ustedes cómo se sienten, si les parece más agradable. Vamos a tener algunos otros videos, vamos a hacer sobre ese mismo proceso que acaba de explicar Melita para que ustedes lo puedan repetir las veces que sea necesario. Pero efectivamente vamos a hacer, en este enlace que les compartí desde el chat, este es nuestro hub principal. ¿Listo? Entonces, estos los vamos a estar poniendo mensuales. En este momento ustedes ven febrero únicamente. ¿Listo? Cuando hacen clic dentro de el que dice febrero, los va a llevar a la serie de sesiones que tiene ese mes. Entonces, el registro se dará por mes, ¿vale? Entonces, solamente se hace un registro y ese registro sirve para todas las sesiones de ese mes. Entonces, al finalizar febrero, estaremos anunciando el de marzo. Si a ustedes les parece bien esta plataforma, si se sienten cómodos, vamos a hacer encuestas. Y si no regresamos a nuestro habitual Zoom, lo que más ustedes vean como una experiencia agradable, pero igual esto tiene algunos otros beneficios, ¿cierto? Vamos a tener un hub para nosotros desde el Sevier Life. Entonces, el lobby, vamos a tener en el futuro un stand para expositores en donde van a poder conversar con nuestros gerentes de productos, si son nuevos y de pronto quieren suscribir, o con nosotras, si tienen, o con los capacitadores, media horita antes de que empiecen las sesiones. Entonces, vienen más cosas adicionales, no solamente la plataforma como tal de ingresar al webinar, sino vamos a tener otro tipo de interacciones desde este Zoom Events que es tipo conferencia, ¿listo? Entonces, nuevamente, el enlace que compartí es el del hub. Al inicio les va a pedir, efectivamente, como dice Miriam, ingresar a Zoom, ¿listo? Entonces, vas a ingresar a Zoom, haces tu registro y ahí vas a poder ver el hub, ¿listo? Abajito saldrá febrero, harán clic en febrero y ahí los va a redireccionar a la lista de eventos que tiene febrero y estará el botón de registro. ¿Qué les agradecemos? Para aquellos que es importante el certificado de asistencia, hay una parte en el registro que dice Complete Form Details, está deshabilitado, es importante que lo habilitemos e ingresemos los datos ahí porque desde ahí para nosotros luego va a ser más fácil enviarles las instrucciones del certificado de asistencia, si para ti es importante. Si no es importante, no es necesario llenar ese formato, ¿listo? Entonces, es un poquito los... Al inicio solamente les mencionaba, una vez al mes se haría el registro para todas las sesiones. Esto tiene, pues, unos cupos limitados por estas primeras sesiones porque estamos probando la herramienta y demás, pero además tiene el streaming. Sí, José, entendido. Ya lo vas a ver que supongamos ya entraste a esta, con este mismo enlace puedes entrar las siguientes sesiones de febrero sin problema, ¿vale? Entonces, solamente es de pronto un poquito engorroso al inicio, pero ya van a ver que con ese enlace que entraron hoy, entran el próximo martes, todas las de febrero, y luego anunciamos las de marzo para que hagan nuevamente su registro. ¿Listo? Igual vamos a estar pendientes, yo estoy pendiente de Facebook, Azuri, nuestras colegas están, la Laurita que está conmigo, Tati de los correos, vamos a estar todas pendientes porque, claro, estos son los primeros pasitos que estamos dando en esta nueva vista del Sevier Live. No sé si, Laurita, quisieras complementar algo en el... Claro, José, igual ahí vamos a compartir nuestros correos, igual si los necesitan, claro que sí. El mío es k.angulo, arroba, elsevier.com, el de Laurita es l.yannes, arroba, elsevier.com, y el de Tati es tati.castro, arroba, elsevier.com. A cualquiera de nosotros se pueden dirigir, si tienen problemas, ay, que mira, me está pidiendo un Zoom, tratamos de resolverlo ahí de inmediato, entendemos que por las que estamos iniciando, pues pueden haber estas complicaciones, pero estamos pendientes, ¿vale? Igual la retroalimentación a final de febrero va a ser valiosísima para nosotros, de definir, lo seguimos haciendo por este medio o regresamos a nuestra vía habitual de Zoom. Efectivamente, lo que les comento, vendrán nuevas cosas desde este espacio, vendrá el espacio de expositores, vendrá un espacio para las grabaciones, viene algo interesante que nos da esta plataforma que el Zoom regular no nos brinda en este momento. Karen, solamente mencionar, por ahí nos comentan que si enviamos invitación directa, nosotros no podemos enviar la invitación directa porque es importante que se registren, y bueno, con eso automáticamente también van a recibir mensajes de parte de nosotros. Entonces, por eso es que esta plataforma, pues bueno, puede ser una buena opción, la estamos viendo como, como dices tú, como una prueba, pero creemos que nos da más orden y nos da más información a todos sobre qué es lo que hay, qué es lo que viene y qué hubo, porque también pueden regresarse, ¿no?, en los eventos. Entonces, esperemos que, pues bueno, todos nos acostumbremos a la plataforma y pues la retroalimentación es muy importante, ¿no? A lo mejor al principio siempre con plataformas nuevas, a nosotros nos ha costado trabajo también. Entonces, creo que lo importante es entenderlo y ver, tratar de utilizarlo. Y estamos a la orden en los correos. ¿Tati? Muchas gracias por la asistencia. En todo caso, así como estamos revisando los correos, también vamos a estar viendo el canal de Facebook. Si tienen comentarios, si tienen alguna duda, también todos esos canales los ponemos a su disposición para apoyarle siempre. Muchísimas gracias y, pues, los esperamos en nuestra próxima sesión del Severe Life. Mil gracias, Karen, Laura, Tatiana, Melita, que siempre anda al pie del cañón. Nos preguntan por aquí sobre el link de la grabación. Va a estar publicado en nuestro canal de YouTube. Ya tienes el medio de ingreso. Yo soy Daniel Rangel. Me dio muchísimo gusto haber estado aquí en la primera sesión del año. Cuídate mucho, que tengas un excelente día y, por favor, sé muy feliz. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!